A continuación, Enfoques, Periodismo de Investigación, llegará a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de Toda la Vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. DIMERSA, Empresa San Martínense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. M.I.L. Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Laide, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Furatos y Aceite Ideal. MADE, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Migaza, librería y cómputo. Polos ADA, calidad y distinción. Institución Educativa Inicial Particular, San Ignacio de Loyola. Inicio de clases, 5 de marzo. CPEBAN, estudia y trabaja a la vez. ¿Cómo están, señora? Sí, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa periodístico Enfoques en este fin de semana. Es para mí un grato honor tener que saludar a cada uno de ustedes para toda la región San Martín, desde Tarapoto para las 10 provincias de nuestra querida región. Para el día de hoy, importantísimos reportajes, con el cargamento de información, de reportajes que usted siempre está acostumbrado a ver aquí en el programa. Además, interesantes entrevistas, una de ellas política, para conocer cuáles son los deseos, cuál es el ofrecimiento, cuál es la propuesta que nos tiene un político que quiere gobernar la región San Martín. Hay mucho que compartir en esta emisión. Nosotros tenemos que ir rápidamente a nuestra primera pausa comercial, porque tras ella volvemos con nuestros reportajes. Regresamos. Regresamos. Enfoques, periodismo de investigación llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Dimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas más cerca a ti. M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Nigaza, librería y cómputo. Polos ADA, calidad y distinción. Institución Educativa Inicial Particular, San Ignacio de Loyola. Inicio de clases, 5 de marzo. CPEBAN, estudia y trabaja a la vez. Esta es tu oportunidad, amigo Ben, quiero invitarte a ti. A formar parte de esta gran familia y darle a tu niño lo mejor. San Fijas de Loyola siempre será tu mejor opción. Donde estos niños siempre encontrarán afecto y buena formación. Para crear el nuevo Motocar Honda nos inspiramos en todos los motocarristas del Perú. Tu fuerza para salir adelante nos inspiró a que aumentemos nuestra potencia. Siempre serás un ejemplo para ahorrar. Eso nos motivó a mejorar nuestro rendimiento. Y tomamos tu gran estilo como punto de partida para mejorar nuestro look. Honda presenta el nuevo Motocar NM125. Mejoramos el torque para tener más potencia. Un motor más económico que consume 20% menos que otros. Encendido eléctrico, suspensión delantera rígida, freno delantero grande y un nuevo diseño deportivo. Honda NM125, inspirado en todos los motocarristas del Perú. Honda NM200. Auto Nm400. 2012 cargo-n Bush. Vamos a comprar el compromiso. Fuat delantera rígida. Incorporando el ritmo. Y da repente todos lados. Cruelarciendo el cuerpo. Los motocarristas del Perú. Fuat del Perú. Fuat del teve. Rock�. Uori de la car out. Cruelarנים de vento. Sé un ganador ADA Artículos Deportivos La atención inmediata de AFOSECAT salvó mi vida No gasté ni mi dinero AFOSECAT cobertó todo mi tratamiento Con AFOSECAT me siento segura ante cualquier percance Porque cumplimos con lo que ofrecemos Estamos en el momento que tú lo necesitas Ante accidentes y circunstancias inesperadas Con el SOA de AFOSECAT puede ser atendido En todos los hospitales, centros de salud Y la mayoría de clínicas sin restricción alguna AFOSECAT se preocupa que la ayuda llegue de inmediato Nuestro personal está atento a tus necesidades De manera personalizada Porque te acompañamos siempre Cuidado con lo que te ofrecen las demás A la hora de la emergencia se hace el humo AFOSECAT es seguridad y confianza Ahora en Conselva todo y metal mecánica Barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más Gran variedad de puertas DINFER Garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas Fabricados con materiales de primera Además, cementos Inca Rendidor, resistente y seguro Elaborado con altos estándares de calidad Llegaron las hidrolavadoras Karcher Líder mundial en tecnología de limpieza Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti Farmacia San José Ahora con su nuevo local En el Girón León Soprado 1768 Partido alto Atención personalizada de siempre Con medicamentos de calidad A precios cómodos Aquí encontrarás Profesionales altamente capacitados Dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud Horario de atención De lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde Y de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche Visítanos en nuestro nuevo local Girón León Soprado 1768 Partido alto Y en los locales de siempre Girón Lima 282 en Tarapoto Y en el Girón Progreso 169 Urbanización 9 de abril Farmacia San José Con la calidad de siempre MADEC Somos distribuidores De las marcas más reconocidas del país Cider Perú Cementos Pacasmayo Eternit Soldexa Selima Y mucho más Los esperamos para atenderlos En nuestros dos locales Juan Vargas 301 Y Ricardo Palma 498 Tarapoto MADEC Materiales, aditivos Y derivados para la construcción Oferta de la semana Porcelanato Unicolor Hueso 60 por 60 A solo 26.50 soles Por metro cuadrado Ya comenzó la temporada escolar Y en GPI Librería Tenemos todos los útiles escolares Que tu niño necesita Aquí encontrarás productos originales De las mejores marcas Todos los productos vienen con diseños novedosos A precios muy cómodos Ven y deja tu lista Al Girón Morellana 356 Frente al nuevo Colegio Jiménez Pimentel Y nosotros te llevamos el pedido a casa GPI y Corporación Migasa Te espera Nuestra historia comienza hace 58 años Abrimos nuestras primeras puertas Cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo Afasteciendo tu hogar con nuestros productos Fomentando una mejor educación Y complaciendo tus gustos gastronómicos Desde entonces hemos crecido con tu familia Con Tarapoto Nos expandimos para estar más cerca de ti Nos sentimos orgullosos Porque te pertenecemos Le pertenecemos a San Martín La Inmaculada de toda la vida Dimersa Anuncia su distinguida clientela La apertura Del moderno showroom paraíso El único del oriente peruano Donde encontrarás toda la gama de colchones Boxspring Y camas paraíso Con los mejores precios En toda la región Visítanos Disfruta y compara Aprovecha Solo por apertura del paraíso dimersa Toda la tienda Con el 30% de descuento Además 10% adicional al por mayor Para hoteles y comerciantes Visítanos hoy mismo Estamos en Jiménez Pimentel 320 Empieza un nuevo año escolar Y como siempre Correr con la lista Los útiles escolares Y conseguir las mejores marcas de productos en esta campaña Y a precios que te alcancen Los mejores útiles a precios que te alcancen Imposible, ¿no? ¡Claro que es posible! Bazar Lamas En la esquina de la librería más popular de la región Con todo lo que tus hijos necesitan Para brillar en el cole Bazar Lamas Desde hace 55 años La esquina de la librería que tu bolsillo prefiere Yron San Martín 197 Tarapoto Corporación Técnica de Inspección Vehicular SAC Somos una empresa peruana Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Que tiene como objetivo principal Efectuar revisiones técnicas vehiculares Con la mayor eficiencia y respaldo Contamos para ello con equipos de última tecnología Y alta calidad Realizado por profesionales especialistas En el campo mecánico Y a precio justo Evita las multas Y contribuye en formalizar El parque automotor de nuestra región Los esperamos en Carretera Marginal Norte 365 Morales Atención es de lunes a sábado Pasa tu revisión técnica ya! No te quedes botado Ven con nosotros Servicón tiene para ti El mejor combustible aditivado Gasolina de 84, 90 y 95 octanos Diesel V5 Lavado de vehículos Todo en un solo lugar Carretera Fernando Belahunde Terry Kilómetro 1 Sector La Campiña Servicón Tu Servicentro amigo El caporal Pollos y Parrillas Lo mejor en pollos a la brasa Carnes y parrillas en Tarapoto La mejor atención El mejor sabor Y el mejor lugar Para disfrutar Del más delicioso Doradito y jugoso Pollo a la brasa El caporal Pollos y Parrillas También en Delivery También en Delivery Llámanos y pide nuestra promoción del mes Un pollo a la brasa Más papas Ensalada Y gaseosa de litro y medio A sólo 40 soles El caporal El caporal Donde ganan los que van Para ser rey No necesitas una corona Tampoco un castillo Necesitas encontrar una oportunidad Los verdaderos reyes Nos los buscamos aquí Como yo Empecé amasando panetón Y hoy vendo chocolatón Chichatón Quinoatón Y te escucho reggaetón Si los juguetes son chinitos En mi reino los hacemos Bien peruanos Los reyes brillamos con luz propia Porque tenemos ideas Que iluminan nuestros negocios Esta navidad Pide tu crédito en Caja Piura Y ten la oportunidad De ser el próximo rey de tu negocio Hola, mi nombre es Lucía Grado Saavedra Y estoy estudiando en la Facultad de Educación y Humanidades La carrera de Ciencias de la Comunicación Y curso del sexto siglo Mi experiencia estudiando en la Universidad Científica del Perú La puedo describir como gratificante Ya que antes de comenzar a estudiar Yo ya me dedicaba a los medios Entonces esto me ha ayudado a perfeccionar mucho más Con la alta calidad de docentes Que nos enseñan Comparten con nosotros sus experiencias Y por supuesto los laboratorios Que tienen la alta tecnología Para poder nosotros practicar y mejorar Examen de admisión Primero de abril Vamos con nuestro primer reportaje Desde hace ya un buen tiempo atrás Se ha vuelto una constante Ver a médicos que le estafan al Estado Incumplen con sus horarios de trabajo Ellos tienen que entrar por ejemplo 7 y 15, 7 y 30 en algunos casos Y tienen que salir a la una de la tarde Cumpliendo con un rol de atenciones Pero muchas veces hay algunos Que como si estuvieran al ventaje Atienden con una rapidez impresionante Que en una hora Terminan de atender por ejemplo 20 pacientes para estar libres Y poder hacer lo que les da la gana Un horario cuando el Estado Cuando nosotros con nuestros impuestos Le estamos pagando sus honorarios Estamos pagándole el sueldo Y esa es una denuncia Que constantemente se recibe Constantemente nos llaman Esta semana hemos querido involucrarnos Introducirnos nuevamente en este tema Que de verdad es un dolor de cabeza Para pacientes que sienten Que los médicos los abandonan Hemos recibido como equipo La llamada desde el Centro de Salud De Morales Usted va a ver cuáles son los argumentos De los colegas de trabajo Ante la ausencia de los médicos Adelante ¿Qué es lo que ocurre en el Centro de Salud Del Distrito de Morales? Según una llamada telefónica anónima Llegada hasta nuestro teléfono celular Nos hacían saber Que varios médicos De este establecimiento de salud Del Ministerio de Salud de Tarapoto Habían presuntamente Abandonado sus consultorios Para retirarse A realizar asuntos Presuntamente personales Es así Que decidimos acudir Inmediatamente Acabamos de recibir Una llamada telefónica Que nos da cuenta De que algunos médicos Nombrados de este Centro de Salud No estarían cumpliendo Con el cronograma de trabajo Nosotros inmediatamente Recogiendo este llamado Vamos a ver Y verificar Que es lo que en realidad ocurre Con cámara prendida en mano Ingresamos a este Centro de Salud De incógnitos No podíamos pasar Así que comenzamos a preguntar Eso sí Discretamente ¿Dónde se encontraba El rol de turnos De este establecimiento? Hasta que al encontrarlo Pudimos comprobar Que efectivamente Según este rol de turnos Y guardia hospitalaria De médicos Correspondiente Al mes de febrero 2018 Que estaba pegada En esta pared Había médicos Que debían estar Laborando En este establecimiento A esas horas de la mañana Según este rol de turnos Hoy jueves 22 Debería estar En el consultorio 1 La doctora Anita del Carmen Celies En el consultorio 4 La médico Mayda Núñez Caguaya Y en el consultorio 2 Geraldine Sánchez Rojas Asimismo Según este mismo rol Los médicos Angélica Noriega Reategui Y José Ruiz Castillo También debían estar En sus consultorios Pero en ese momento No se encontraban Solo encontramos A este preocupado médico Por reparar La puerta de su consultorio El doctor El doctor Estaba en el consultorio Ah el doctor Es el que está ahí Vean lo que Está en un camino reciente Esos nuevos Esos nuevos Esa bendición Reemplaz de la Anita Y el doctor Seguro Seguro Roland Sacar una Antes que Antes que hagan el concurso Y había salido Así que acudimos A otro consultorio Donde se supone Debía estar la médico Geraldina Sánchez Rojas Pero esta profesional De la salud Tampoco se encontraba Consultorio 2 Debería estar la médico Geraldina Sánchez Rojas Por lo visto Hasta el momento Acá en el centro De salud de Morales No se estaría Por lo menos cumpliendo Con lo que dice El rol De turnos En este caso Los médicos Sobre esto Tratamos de buscar Al director Del establecimiento Pero cumplía Con hacer valer Sus horas extras Es así Que llegamos Hasta el responsable Del área de personal Quien señala lo siguiente Es decir O sea No es que los médicos No estén cumpliendo El consultorio No Acá tengo por ejemplo La hoja de licencia De la médico Mayda Que le he tocado Hoy día Mañana La médico Mayda Núñez Caguaya Según el rol De turnos Y guardias hospitalarias Debería estar En el consultorio 4 Pero tampoco Se hallaba Está firmado Por ella Falta que le firme Todo ella y yo Estoy acá Todo Y para el ¿Por qué es el El sustento De este Ah no Es una Disculpe Es una licencia Por horas extras ¿Horas extras? ¿Eso qué significa? De que ha hecho Un trabajo Por este Fera de su horario De trabajo Por ejemplo Una atención Fera del establecimiento ¿Dónde ellos estaban? ¿Qué diría? Ayer Ayer por ejemplo Ha hecho una atención Ella Por este Todo lo que es la parte Del Francisco Es acá Han hecho una atención Fuera Fuera del establecimiento O sea Cuando hacen una campaña Por un pan a la planicia Si usted Estuvo atenta O atento Pudo escuchar Que el responsable Del área de personal Afirma Que la médico Mayda Núñez Caguaya Se hallaba con licencias Por horas extras De la médico Mayda Que la tocaba hoy día Mañana Está firmado por ella Falta que le firme Todo ello No lo que estoy acá ¿Por qué es el sustento? Ah no Es una licencia Es una licencia Por horas extras Es una licencia Por horas extras Sin embargo En esta parte De la grabación La trabajadora Sentada Junto al jefe De personal Asegura Que Núñez Caguaya Se hallaba Con un permiso Por un tema De salud ¿La médica Se ha ido Por enfermedad Seguro O por qué Con un permiso No El médico Le toca hoy día Estar en consultorio Está de licencia Por enfermedad Que ellos Tienen un plazo De 24 Hasta 3 72 horas De Acreditar Su Constancia médica O su Cerrado médico Pero Hace un rato Usted nos explicaba De que este médico Había tenido Una primera licencia Porque había hecho Horas extras Pero también Pueden salir Por horas extras Sí O pueden salir Pero en este caso No ha sido así Sí Está por licencia De Por enfermedad Se está contradiciendo Si antes nos dijo Que porque había cumplido Horas extras No No me estoy contradiciendo Simplemente Que me Que me he equivocado Tengo un error Acá De que Total Está Acá Por Enfermedad ¿Qué fue lo que ocurrió Con los demás médicos? Como Angélica Noriega Reategui Y Jorge Ruiz Castillo Según este cronograma Ese día Es decir El jueves 22 Día en el que llegamos A este establecimiento De salud El primero de ellos Debía estar En el área de emergencia Y el segundo En el consultorio De geriatría Pero por lo menos A uno de ellos No lo encontramos Señorita ¿El médico En tu turno ¿Quién está aquí? ¿El doctor Silva? ¿El es el médico general? Medicina general Medicina general ¿Y los médicos Hay dos médicos Más que le han feito Que no pueden buscar? Ahí está El doctor José Ruiz Él es este ¿Cuál? Geriatra ¿El geriatra Es el que está En la medicina general Ahorita? No Él está Haciendo especialidad Los demás médicos Están en el consultorio En el consultorio Cuatro ¿Qué médico se corre? Ahí está El doctor José Ruiz Castillo Que Él es un médico Este De especialidad De geriatría Que ellos tienen Pura especialidad Que se encuentra Acá en la parte ¿Es el puro Adulto mayor? Sí Adulto mayor A ver Vamos a ver El geriatra Tampoco está En este consultorio Que hemos llegado El geriatra Quien debería estar En su consultorio Tampoco está Está vacío ¿No? Así al parecer Está en la situación Acá en el centro De salud de Morales Donde Faltan médicos Esta trabajadora Nos afirma Que el médico geriatra Había cumplido Con una lista De pacientes Y por lo tanto Salió para ir A buscar Los resultados PECAT Es decir Resultados clínicos De una paciente Cuando esto No es responsabilidad De un profesional De la salud Encargado De un consultorio De la salud de los beschardín Teiliatra De la salud de la salud de los padres Este establecimiento necesita que los médicos estén en el establecimiento. ¿Por qué no hay un personal que se dedique a hacer esos trabajos mínimos? ¿Por qué un médico tiene que hacer las veces casi de un conserje? Te explico. Esta pacientita había ingresado el día de ayer por emergencia. Ingresó a emergencia. Hoy día se le da tratamiento por consultorio médico. El doctor le da la orden de la muestra de VK para que lo saquen. Y hoy día debemos estar dando la referencia para el hospital de La Banda. Luego de todo esto, retornamos al día siguiente al mismo establecimiento. Esta vez, el día viernes 23. Y las cosas parecían estar distintas al día anterior. Así que nos dirigimos a la oficina del director. Y estos son sus descargos. Evidentemente, todo el personal que me acaba de mencionar, que son médicos, quisiera que partáramos también por el profesional que no es médico, realizaron sus horas extras. Todas las papeletas están en regla y lo tiene el jefe personal. La papeleta está ahí. Coincidentemente, ¿todos serían horas extras? Son actividades que también se programan en la red. Lastimosamente, recién se contrató a dos médicos y a esos dos médicos se sumaron al rol y se tuvo que rearmar un rol. Con esto, el médico José Luis Párraga entra en contradicción cuando afirma que todos esos médicos cumplían con hacer valer sus horas extras, cuando recordemos lo que nos dijeron en la víspera el jefe de personal y las trabajadoras. Entonces, el doctor se ha ido a ver al mismo laboratorio para que vea si ha salido bien. El médico que le toca hoy día estar en consultorio está de licencia por enfermedad. ¿Se está contradiciendo? Si no, antes nos dijo que porque había cumplido la próxima hora sexta. No, no me estoy contradiciendo. Simplemente que me he equivocado. ¿Existen contradicciones en lo que usted nos acaba de decir, lo que nos dijo el jefe personal y lo que nos dijo ese personal asistencial? Bueno, el jefe de personal no está supervisado a brindar información. Las papeletas están ahí porque las papeletas pasan primero por mi despacho, se les da el visto bueno y recién pasan a la jefatura de personal. Las papeletas están ahí. De llegar a comprobarse que estos médicos abandonaron sin sustento sus puestos de trabajo, podrían estar inmersos en un tipo de sanción administrativa. ¿Qué es lo que sucede en los hospitales? No es ninguna novedad. Claro que no es ninguna novedad. Pero algún día las cosas tienen que cambiar. Pero tiene que cambiar cuando haya desde la cabeza esa decisión firme de querer hacer bien las cosas. Siempre hemos dicho, ¿no? Con este hospital nuevo, por ejemplo, que hoy tenemos en la ciudad de Tarapoto, hermoso hospital. Y ojalá decíamos que algunos médicos, porque no son todos, ¿eh? No son todos. También separando la paja del trigo. Algunos malos médicos no vaya a ser que traigan al nuevo hospital esas malas mañas, porque siempre se ha conocido que algunos de estos médicos generan citas en pleno horario de trabajo con el Estado. Es decir, cuando tienen su rol de trabajo dentro de un hospital o un centro de salud, tienen programado hasta intervenciones en sus clínicas particulares. A veces así, de sinvergüenzas, hay algunos profesionales de la salud. Vamos a la pausa comercial. Regresamos. Están ustedes viendo Enfoques Periodismo de Investigación. Ya regresamos. Ahora en Conselva, todo en metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFERN, garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas, fabricados con materiales de primera, además, Cementos Inca, rendidor, resistente y seguro, elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher, líder mundial en tecnología de limpieza. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Para crear el nuevo Motocar Honda, nos inspiramos en todos los motocarristas del Perú. Tu fuerza para salir adelante, nos inspiró a que aumentemos nuestra potencia. Siempre serás un ejemplo para ahorrar. Eso nos motivó a mejorar nuestro rendimiento. Y tomamos tu gran estilo como punto de partida para mejorar nuestro look. Honda presenta el nuevo Motocar NM125. Mejoramos el torque para tener más potencia. Un motor más económico que consume 20% menos que otros. Encendido eléctrico, suspensión delantera rígida, freno delantero grande y un nuevo diseño deportivo. Honda NM125. Inspirado en todos los motocarristas del Perú. Esta es tu oportunidad, amigo B, quiero invitarte a ti. A formar parte de esta gran familia y darle a tu niño lo mejor. Solo mi casa de Loyola siempre será tu mejor opción. Donde tres niños siempre encontrarán afecto y buena formación. Mirando al futuro, gran líder se ve. Pequeño emprendedor, de sí comencé. Mirando al futuro, gran líder se ve. Pequeño emprendedor, de sí comencé. Ya comenzó la temporada escolar y en GPI Librería tenemos todos los útiles escolares que tu niño necesita. Aquí encontrarás productos originales de las mejores marcas. Todos los productos vienen con diseños novedosos a precios muy cómodos. Ven y deja tu lista al Giro Morellana 356 frente al nuevo Colegio Jiménez Pimentel y nosotros te llevamos el pedido a casa. GPI y Corporación Migaza te espera. Cuando compramos a Fosecat compramos más que un seguro para poder transitar por toda la región. Por lo general compramos un SOAT porque nos pueden multar o retener nuestro vehículo. Pero ¿sabes el valor real de tener el SOAT a Fosecat? Al tener a Fosecat tenemos un aliado que nos respaldará ante cualquier accidente. A Fosecat cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas. Sean ocupantes de un vehículo motorizado que se vean involucradas en un accidente de tránsito. Por lo que a Fosecat más que un seguro es una garantía de protección para todas las personas que viajen en un vehículo. A Fosecat es seguridad y confianza. Farmacia San José ahora con su nuevo local en el Girón León Soprado diecisiete sesenta y ocho partido alto. Atención personalizada de siempre con medicamentos de calidad a precios cómodos. Aquí encontrarás profesionales altamente capacitados dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud. Horario de atención de lunes a domingo de ocho de la mañana a una de la tarde y de tres de la tarde a nueve y treinta de la noche. Visítanos en nuestro nuevo local Girón León Soprado diecisiete sesenta y ocho partido alto y en los locales de siempre Girón Lima doscientos ochenta y dos en Tarapoto y en el Girón Progreso ciento sesenta y nueve urbanización nueve de abril Farmacia San José con la calidad de siempre. MADEC Somos distribuidores de las marcas más reconocidas del país Cider Perú Cementos Pacasmayo Eternit Soldexa Selima y mucho más Los esperamos para atenderlos en nuestros dos locales Juan Vargas trescientos uno y Ricardo Palma cuatrocientos noventa y ocho Tarapoto MADEC Materiales aditivos y derivados para la construcción Oferta de la semana Porcelanato Unicolor Hueso sesenta por sesenta a sólo veintiséis punto cincuenta soles por metro cuadrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé un ganador ADA Artículos Deportivos Volvemos con la campaña más regalona que la cooperativa San Martín brinda a todos sus socios Sí, la campaña Somos Puntualitos que por temporada escolar te trae el sorteo de 350 mochilas repletitas de útiles escolares y para participar solo tienes que ponerte al día en el pago de tus aportaciones créditos y fondo de previsión social y si aún no eres socio, inscríbete y podrás acceder a esta campaña y a otros beneficios que solo en tu cooperativa San Martín podrás encontrar Cooperativa San Martín 55 años de experiencia Dimersa anuncia su distinguida clientela la apertura del moderno showroom paraíso el único del oriente peruano donde encontrarás toda la gama de colchones Box Spring y camas paraíso con los mejores precios en toda la región visítanos disfruta y compara aprovecha solo por apertura del paraíso Dimersa toda la tienda con el 30% de descuento además 10% adicional al por mayor para hoteles y comerciantes visítanos hoy mismo estamos en Jiménez Pimentel 320 Nuestra historia comienza hace 58 años abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia y con el pasar de los años nos conectamos más contigo afasteciendo tu hogar con nuestros productos fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos desde entonces hemos crecido con tu familia con Tarapoto nos expandimos para estar más cerca de ti nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos le pertenecemos a San Martín la Inmaculada de toda la vida Corporación Técnica de Inspección Vehicular SAC somos una empresa peruana autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene como objetivo principal efectuar revisiones técnicas vehiculares con la mayor eficiencia y respaldo contamos para ello con equipos de última tecnología y alta calidad realizado por profesionales especialistas en el campo mecánico y a precio justo evita las multas y contribuye en formalizar el parque automotor de nuestra región los esperamos en Carretera Marginal Norte 365 Morales atención es de lunes a sábado pasa tu revisión técnica ya no te quedes votado ven con nosotros Servicom tiene para ti el mejor combustible aditivado gasolina de 84 90 y 95 octanos diesel V5 lavado de vehículos todo en un solo lugar Carretera Fernando Belahunde Terry kilómetro 1 sector La Campiña Servicom tu Servicentro amigo esta es nuestra ciudad universitaria la ciudad de las oportunidades la infraestructura la infraestructura la experiencia que te guía el futuro en la Universidad Nacional de San Martín existen las condiciones y las herramientas que necesitas para ser un profesional del futuro proyectate con la Universidad Nacional de San Martín desde hace 38 años la ciudad de las oportunidades rumbo al licenciamiento examen extraordinario 16 de febrero examen ordinario 4 de marzo vecino, vecina en los últimos meses se ha incrementado el robo de cable en nuestras redes eléctricas este hecho delictivo es el factor principal en la interrupción del servicio eléctrico de la quema de artefactos y además de constituir un grave riesgo para la vida del infractor mantengámonos alerta ante la presencia de personas en actitud sospechosa comunicando a la línea gratuita de fondoservicio 0800 14 24 2 o marca el 105 de nuestra Policía Nacional con el robo de cable perdemos todos Electro Oriente generando progreso Hola, mi nombre es Lucía Grado Saavedra y estoy estudiando en la Facultad de Educación y Humanidades la carrera de Ciencias de la Comunicación y curso del sexto siglo Mi experiencia estudiando en la Universidad Científica del Perú la puedo describir como gratificante ya que antes de comenzar a estudiar yo ya me dedicaba a los medios entonces esto me ha ayudado a perfeccionar mucho más con la alta calidad de docentes que nos enseñan comparten con nosotros sus experiencias y por supuesto los laboratorios que tienen la alta tecnología para poder nosotros practicar y mejorar Examen de Admisión 1 de Abril Para ser rey no necesitas una corona tampoco un castillo necesitas encontrar una oportunidad Los verdaderos reyes nos las buscamos aquí como yo empecé amasando panetón y hoy vendo chocolatón chichatón quinoatón ya te escucho reggaetón Si los juguetes son chinitos en mi reino los hacemos bien peruanos Los reyes brillamos con luz propia porque tenemos ideas que iluminan nuestros negocios Esta Navidad pide tu crédito en Caja Piura y ten la oportunidad de ser el próximo rey de tu negocio Seguimos con Enfoques Periodismo de investigación Continuamos aquí en el programa periodístico de Enfoques y lo que vamos a presentar a continuación es un reportaje que tiene que ver con el alcalde de la municipalidad distrital de la banda de Xilcayo aspirante al gobierno regional de San Martín y es que hace exactamente ocho días que esta municipalidad encabezados por la autoridad inauguraron o inauguró el alcalde junto a sus funcionarios dos obras en una fue un mismo día la inauguración fue de unos pontones se llaman así una especie de alcantarillas grandes que además usted lo va a ver en imágenes el tema es de que las inauguraciones deberían de hacerse cuando la obra esté concluida al 100% sin embargo esto no ha sido así no nos olvidemos que el ingeniero Luis Neira León tiene aspiraciones políticas participa de una cinterna luego nos vamos a las elecciones en este año para elegir al nuevo gobernador y la idea es aprovechar definitivamente de cada uno de estos espacios porque sin duda una inauguración te genera réditos políticos aplausos para los políticos que pretenden llegar como él a un sillón regional pero lo que usted va a ver a continuación indigna porque finalmente esta obra que tiene tan solo ocho días y con una simple lluvia mire como ha quedado un embarazoso hecho ha salido a la luz e involucra al alcalde de la municipalidad distrital de la banda de Silcayo y aspirante al gobierno regional de San Martín pues el pasado sábado 17 de febrero Luis Neira León inauguró y entregó una obra a pesar que aún no ha sido culminada en apariencia el alcalde solo hizo esto para hacer ver que en su gestión las obras si se cumplen sin embargo en este caso específico las cosas serían muy distintas así en estas condiciones se encuentra esta obra que ha sido inaugurada por el alcalde de la municipalidad distrital de la banda de Silcayo y a pocos días de su inauguración y entrega está en estas condiciones efectivamente el martes 20 es decir a tres días de haber sido inaugurada llegamos hasta esta zona de la asociación de vivienda la florida como todos sabemos ese martes 20 una lluvia nos sorprendió en horas de la madrugada la misma que dejó en estas condiciones a esta obra y a la otra que se inauguró de manera paralela en este sector exactamente en los girones amapolas y los laureles de la referida asociación de vivienda una pequeña lluvia que ha caído a estas horas en la ciudad evidencia las condiciones en las que se encuentra podemos ver que el material que se ha utilizado sin ser un especialista que ha empezado a ceder evidenciando que esta obra en realidad no se habría culminado al 100% señora ¿podría darnos alguna declaración una opinión sobre las condiciones en las que se encuentra esta obra? Sí muy buenos días la verdad que para mí es una obra pésima yo no sé cómo pueden inaugurar una obra así y un buen acabado mira con la pequeña lluvia ya se ha ido un pedazo imagínense cómo va a ser después ¿cuánto tiempo se ha demorado en esperar esta obra señor? Bueno creo que vienen a gestionar desde 2014 ¿Ustedes como vecinos cuántos tiempos han estado esperando? Bueno nosotros ya habíamos gestionado también a la municipal de Tarapoto de Meacuera habíamos ido pero como no había resultado de acá de este municipio pero no sé qué ha sido que este municipio de acá de la banda se ha adelantado y vino a hacer la obra para que haya una obra pésima ¿y ha sido inaugurada? Sí el 17 la ha inaugurado ¿sí? pomposamente ha estado el alcalde acá dando cuenta de la asignación de esto Sí, sí inclusive todos sus gastos no sé qué más que han hecho pero sin embargo la realidad es otra como usted puede ver miren ya se está yendo la obra muy bien muchas gracias esperemos que vengan pues a arreglar de nuevo esta obra la construcción de canal de drenaje en la cuadra 6 del Girón Amapola y Girón los Laureles cuadra 3 sector La Florida se dio para dar acceso peatonal y vehicular a los sectores San Juan La Florida y sector Venecia La Florida la misma que tuvo como plazo de ejecución 60 días calendarios según el jefe de infraestructura de la municipalidad distrital de la banda de Chilcayo ingeniero César Rocha Sandoval esta obra tuvo una inversión de un poco más de 80 mil soles es decir un aproximado de 40 mil soles por pontón y que técnicamente si estuvo apta para ser inaugurado técnicamente está dado que ahora que falte un este mejorar la cuneta o algo si efectivamente eso si falta pero no era parte del proyecto el proyecto contemplaba lentamente dar la transestabilidad peatonal y vehicular en estos sectores usted considera que esta obra está en buenas condiciones en ningún momento señor le han inaugurado pero antes no le han tenido parece que no han tenido ningún perfil técnico le hicieron según según se escucha es políticamente ¿por qué razón? porque se ha inaugurado sin ser completo mira como está enfóquenlo si ustedes desean una lluvia la mitad ya se va ¿por qué? porque esa tierra rellenada no tiene donde apoyarse por eso todo el agua toda la lluvia viene y le va a llevar este lado de este pontón que se llama está a la mitad de la calle enfoca para que se den cuenta este lado está muy pegado al otro lado mire cómo está esto debía estar más atrás señores ¿para qué? para que tenga más consistencia y este ese barranco de lo que viene de encima tenga donde desaguar hubiese sido rellenado pero no es así pero todo el mundo se piensa y dicen que sí está bien es una obra totalmente deficiente siempre hemos dicho si el alcalde tiene ingenieros si el alcalde tiene supervisores de obra que es una municipalidad con un equipo supuestamente capaz de hacer obras de infraestructuras buenas entonces como nosotros no necesitamos ser sabidos sabidos de esto para darnos cuenta los deficientes que son no se necesita ser erudito ni un conocedor en la ingeniería para ver esto dice son obras alcantarillado es un pontón y drenajes solamente si ustedes se fijan en el drenaje mira ya se está rompiendo vino la lluvia hoy día y está rota ahí arriba es una lluvia literalmente pequeña que ha sido pequeña pero ya miren o sea nos perjudica nosotros como vecinos de acá pero como te decimos es totalmente deficiente esta obra pero aún así se ha inaugurado se ha inaugurado yo no sé el alcalde en qué cabeza o el ego la soberbia lo gana para que quieran inaugurar una obra mal mal los vecinos sobre todo del quirón los laureles lugar donde se concentró el punto de inauguración son quienes han dado literalmente el grito al cielo y quienes han mostrado su total malestar y como ya se vio acusan que desde la municipalidad distrital de la banda de Chilcayo hubo apresuramiento en la inauguración de estas dos obras que a todas luces parece tener serias deficiencias esta inauguración que se hizo este sábado 17 es por la necesidad inmediata de los vecinos de esta obra o por temas políticos hay un metro tema político porque nosotros hubiéramos querido que hagan bien las cosas no malas estamos cansados señor viene la lluvia le va a llevar esto y las dos cosas que es las aletas le va a llevar la lluvia entre tanto los vecinos del Girón Amapola han preferido mantenerse al margen para ellos el pontón que los une con el sector San Juan no tiene ninguna observación acá según ellos todo está bien a pesar que tal y como se puede ver en las imágenes la situación no es muy distinta a la del Girón Los Laureles acá también en este pontón se nota ciertas deficiencias en los trabajos las aguas vienen a la vez detrás de Romano todo otra vez ¿me entiendes? me está mirando las aguas rubiales no tienen acceso a la alcantarilla ven por un costado de la alcantarilla y se ha convertido en un peligro lejos de ser exactamente los muchachos pasan por ahí no tienen guardaballas no tienen guardaballas las baranas miren los muchachos ahí se cuentan ahí se pueden caer los muchachos se matan ¿por qué contra dónde? te da cuenta mira la mía ¿usted está de acuerdo que se haya inaugurado y entregado esta obra en esta situación? no totalmente no ¿por qué no está de acuerdo? porque nuevamente vamos a quedar ya inaccesible no se va a poder pasar ya los niños pueden caer ya caen los niños bastante ahí incluso una señora se cayó en el en la cuneta que está se cayó y se hizo muchas heridas y no estamos de acuerdo con el con el puente que hizo el señor Neira ¿cómo considera usted la ejecución de esto? mal mal hecho ¿cómo considera usted en todo caso el hecho de que algunos vecinos aseguran de que se inauguró sin antes haber sido no la obra como te digo el expediente está acá en el municipio es algo público se puede entregar el expediente yo no hago ningún problema lo pueden verificar y la obra como te vuelvo a reiterar está culminada de repente le podemos decir en una primera etapa porque si es cierto que todo este sector de la florida san juan o la venecia hay este barranco que se llama punta raquina y que realmente es un peligro entonces nosotros damos las garantías del caso que falta mejora pudiera mejora pero está fuera del proyecto sobre todo esto el alcalde no ha dicho esta boca es mía al llegar a su oficina atendía a medios de comunicación de su entorno pero con el equipo de prensa de este programa prefirió hacerse el de los oídos sordos y evitó darnos declaraciones sobre el tema sin embargo quien sacó literalmente las garras fue el presidente de la asociación de vivienda de la florida para el profesor Eilsa Gama Fasanando acá no hubo un tema político tampoco hubo apresuramiento el dirigente vecinal trató de defender su gestión en esta obra esta obra se ha iniciado gracias a la cuestión dada por nosotros hoy también por la persistencia que hemos hecho ante la municipalidad distal y nos aprobaron que me quieren mezclarle con lo que es política es completamente falso ya había una necesidad tremenda de las dos vías y por eso nosotros hemos sido muy exigentes al alcalde especialmente y nos ha favorecido con este pequeño presupuesto no sé de dónde pero ellos han cumplido lo han hecho el trabajo pero que queda bien claro esto no está culminado falta todavía una buena parte pero se ha inaugurado para que se pase el vehicular ¿Era necesaria una inauguración de esa naturaleza? También sí porque no se puede hacer pero no estamos en campaña a mí no me interesa la campaña en primer lugar yo en ningún momento yo tengo que llevarle a invitarle al alcalde que se vaya y se ha ido que esté en campaña eso nada tiene que ver lo que tengo que ver es por la obra La necesidad usted nos está diciendo urgía la necesidad de contar y darle viabilidad pero llegar a inaugurarla aún no culminada Bueno faltan pequeñas cosas pequeñísimas cosas faltan como ha dicho el alcalde en el mismo mensaje él ha dicho que se está inaugurando el pase vehicular pero que faltan unas cositas pero son simples son simples muy a pesar que se pretende excusar la necesidad de urgencia de los vecinos para contar con una obra como esta en apariencia se puede notar que hubo cierto intento de baño de popularidad de una autoridad que está en campaña política la misma que llevó a inaugurar una obra no culminada que barbaridad tenemos que aplaudir ese tipo de obras y más terrible aún cuando existen dirigentes que traten de dorarnos la píldora que traten de justificar lo injustificable porque no puede ser que en ocho días una obra esté en esas condiciones y todavía sin haberse culminado al 100% se inaugura en su primera etapa yo me pregunto si don Luis Neira no estaría en campaña tendría el mismo interés yo creo que es momento de dejarnos de hacer politiquería barata y realmente pensar en la gran responsabilidad que nos da la población con ese voto de confianza para hacer bien las cosas y no mamarrachos como el que hemos visto vamos a la pausa volvemos vamos a la próxima Música Enfoques, periodismo de investigación llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de Toda la Vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Bimersa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Conselva, todo lo que necesitas más cerca a ti. M y L distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Nigaza, librería y cómputo. Polos ADA, calidad y distinción. Institución Educativa Inicial Particular, San Ignacio de Loyola. Inicio de clases, 5 de marzo. CPEBAN, estudia y trabaja a la vez. Esta es tu oportunidad, amigo B, quiero invitarte a ti. A formar parte de esta gran familia y darle a tu niño lo mejor. Solo fijarse de Loyola siempre será tu mejor opción. Donde sus niños siempre encontrarán afecto y buena formación. Mirando al futuro, gran vida y seré. Pequeño emprendedor, el sí comencé. Mirando al futuro, gran vida y seré. Pequeño emprendedor, el sí comencé. Para crear el nuevo Motocar Onda nos inspiramos en todos los motocarristas del Perú. Tu fuerza para salir adelante nos inspiró a que aumentemos nuestra potencia. Siempre serás un ejemplo para ahorrar. Eso nos motivó a mejorar nuestro rendimiento. Y tomamos tu gran estilo como punto de partida para mejorar nuestro look. Honda presenta el nuevo Motocar NM125. Mejoramos el torque para tener más potencia. Un motor más económico que consume 20% menos que otros. Encendido eléctrico, suspensión delantera rígida, freno delantero grande y un nuevo diseño deportivo. Honda NM125. Inspirado en todos los motocarristas del Perú. MADEC. Somos distribuidores de las marcas más reconocidas del país. Cider Perú, Cementos Pacasmayo, Eternit, Soldexa, Selima y mucho más. Los esperamos para atenderlos en nuestros dos locales. Juan Vargas 301 y Ricardo Palma 498 Tarapoto. MADEC. Materiales, aditivos y derivados para la construcción. Oferta de la semana. Porcelanato. Unicolor hueso 60x60. A solo 26.50 soles por metro cuadrado. MADEC. 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 Gracias por ver el video. Sé un ganador. ADA, Artículos Deportivos. Si circunstancias inesperadas con el SOA de AFOSECAD puede ser atendido en todos los hospitales, centros de salud y la mayoría de clínicas sin restricción alguna, AFOSECAD se preocupa que la ayuda llegue de inmediato. Nuestro personal está atento a tus necesidades de manera personalizada porque te acompañamos siempre. Cuidado con lo que te ofrecen las demás. A la hora de la emergencia se hacen humo. AFOSECAD es seguridad y confianza. Ya comenzó la temporada escolar y en GPI Librería tenemos todos los huiles escolares que tu niño necesita. Aquí encontrarás productos originales de las mejores marcas. Todos los productos vienen con diseños novedosos a precios muy cómodos. Ven y deja tu lista al Giro Morellana 356 frente al nuevo Colegio Jiménez Pimentel. Y nosotros te llevamos el pedido a casa. GPI y Corporación Migaza te espera. Ahora en Conselma, todo en metal mecánica, barras y perfiles, planchas de acero, tubos galvanizados y mucho más. Gran variedad de puertas DINFER, garantía de diseño y calidad en medidas estandarizadas, fabricados con materiales de primera. Además, cementos Inca, rendidor, resistente y seguro, elaborado con altos estándares de calidad. Llegaron las hidrolavadoras Karcher, líder mundial en tecnología de limpieza. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Farmacia San José, ahora con su nuevo local en el Girón Leóncio Prado 1768, partido alto. Atención personalizada de siempre, con medicamentos de calidad a precios cómodos. Aquí encontrarás profesionales altamente capacitados, dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud. Horario de atención, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche. Visítanos en nuestro nuevo local, Girón Leóncio Prado 1768, partido alto. Y en los locales de siempre, Girón Lima 282 en Tarapoto. Y en el Girón Progreso 169, urbanización 9 de abril. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Para ser rey, no necesitas una corona. Tampoco un castillo. Necesitas encontrar una oportunidad. Los verdaderos reyes nos las buscamos aquí. Como yo, empecé amasando panetón. Y hoy vendo chocolatón, chichatón, quinoatón. Y hasta escucho reggaetón. Si los juguetes son chinitos, en mi reino los hacemos bien peruanos. Los reyes brillamos con luz propia, porque tenemos ideas que iluminan nuestros negocios. Esta Navidad, pide tu crédito en Caja Piura y ten la oportunidad de ser el próximo rey de tu negocio. Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas, cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años, nos conectamos más contigo. Afasteciendo tu hogar con nuestros productos, fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces, hemos crecido con tu familia, con Tarapoto. Nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín, la Inmaculada de toda la vida. Dimersa anuncia su distinguida clientela. La apertura del moderno Showroom Paraíso. El único del oriente peruano. Donde encontrarás toda la gama de colchones, box spring y camas paraíso. Con los mejores precios en toda la región. Visítanos, disfruta y compara. Aprovecha. Solo por apertura del Paraíso Dimersa. Toda la tienda con el 30% de descuento. Además, 10% adicional al por mayor. Para hoteles y comerciantes. Visítanos hoy mismo. Estamos en Jiménez Pimentel 320. Cuando mis padres se conocieron, no tenían los suficientes medios económicos para poder tener un hogar. Y nos tenían la mayor parte del tiempo en Rumizapa mientras ellos trabajaban para poder subsistir. Así que la mayor parte de nuestras niñez las tuvimos en Rumizapa al cuidado de nuestros abuelos. Mi abuelito José González Ruiz y mi abuelita Zulmira Ramírez González. Nosotros vivíamos en una esquina, acá, frente a la plaza de armas. Mi abuelito tenía una bodega. Todos vivíamos en una sola habitación. Recuerdo que cuando terminábamos de almorzar, al ventaje, nos ganábamos las camas para hacer la siesta. En la infancia que tuvimos, no teníamos absolutamente nada más que lo que había sobre nuestra mesa para comer y la poca ropa que teníamos para vestir. Creo que a pesar de esa infancia difícil, creo que hemos podido cambiar nuestro destino, porque no nos hemos resignado ante la adversidad. La plaza se que sabrá de mi sufrir. Empieza un nuevo año escolar. Y como siempre, correr con la lista, los útiles escolares y conseguir las mejores marcas de productos en esta campaña. Y a precios que te alcancen. Los mejores útiles a precios que te alcancen. Imposible, ¿no? ¡Claro que es posible! Bazar Lamas, en la esquina de la librería más popular de la región, con todo lo que tus hijos necesitan para brillar en el cole. Bazar Lamas, desde hace 55 años, la esquina de la librería que tu bolsillo prefiere. Giron San Martín 197, Tarapoto. Vecino, vecina, en los últimos meses se ha incrementado el robo de cable en nuestras redes eléctricas. Este hecho delictivo es el factor principal en la interrupción del servicio eléctrico, de la quema de artefactos y además de constituir un grave riesgo para la vida del infractor. Mantengámonos alerta ante la presencia de personas en actitud sospechosa, comunicando a la línea gratuita de fondoservicio 0800-14242 o marca el 105 de nuestra Policía Nacional. Con el robo de cable perdemos todos. Electro Oriente, generando progreso. Hola, mi nombre es Lucía Grado Saavedra y estoy estudiando en la Facultad de Educación y Humanidades, la carrera de Ciencias de la Comunicación y curso del sexto ciclo. Mi experiencia estudiando en la Universidad Científica del Perú la puedo describir como gratificante, ya que antes de comenzar a estudiar yo ya me dedicaba a los medios, entonces esto me ha ayudado a perfeccionar mucho más con la alta calidad de docentes que nos enseñan, comparten con nosotros sus experiencias y por supuesto los laboratorios que tienen la alta tecnología para poder nosotros practicar y mejorar. Examen de admisión, primero de abril. Volvemos con la campaña más regalona que la Cooperativa San Martín brinda a todos sus socios. ¡Sí! La campaña Somos Puntualitos, que por temporada escolar te trae el sorteo de 350 mochilas repletitas de útiles escolares. Y para participar solo tienes que ponerte al día en el pago de tus aportaciones. Créditos y fondo de previsión social. Y si aún no eres socio, ¡inscríbete! Y podrás acceder a esta campaña y a otros beneficios que solo en tu Cooperativa San Martín podrás encontrar. Cooperativa San Martín, 55 años de experiencia. Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación. Mucha atención al siguiente comunicado. Electro Oriente Sociedad Anónima está informando a todos sus clientes y al público en general de la región San Martín y Alto Amazonas que la interrupción del servicio ocurrido el día viernes 23 de febrero del 2018 a las 9.42 por la desconexión de la línea de transmisión L2194 CACLIC-Belaúnde Terri de 220 kW. Estos hechos ocurrieron, se han ocasionado, dice, la interrupción forzada del servicio eléctrico en nuestras líneas de Yurimaguas, Pongo del Cainarachi, Moyobamba, también Eljera, Rioja y Nueva Cajamarca. Ante el hecho, personal de Electro Oriente procedió a realizar las maniobras necesarias para reponer el servicio según algunos, según los siguientes horarios y localidades. Por ejemplo, en Yurimaguas y Pongo del Cainarachi a las 9.42 horas. Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca, 9.44 y Jera, 9.47. Electro Oriente está solicitando la comprensión a sus clientes por la restricción del suministro de energía eléctrica ocurrida en instalaciones ajenas a la empresa o asimismo pide las disculpas del caso por los inconvenientes ocasionados. Nos mandan este comunicado que hemos compartido con ustedes desde Electro Oriente. Vamos con otro reportaje y esta vez nos trasladamos a la ciudad capital de la región, Moyobamba. No sabemos si la ciudad de Moyobamba y la provincia en general han recibido alguna maldición porque las obras que se inician siempre tardan en ser inauguradas, en entregárselas a la población y prueba de ello es el hospital de Moyobamba que tiene como seis años, seis años en construcción porque es una obra que ha heredado este gobierno de la gestión pasada y hasta el día de hoy no ha habido la capacidad de poder culminar al 100% e entregársela a la población. Otra de las obras es ya con la actual gestión de la municipalidad de esa provincia. Hace poco más de dos años se ha iniciado con la construcción de la primera etapa del mercado de Moyobamba que debería haberse ejecutado en esta primera etapa en seis meses. Van poco más de dos años y hasta el día de hoy no se ha culminado, pero el cuestionamiento viene a lo siguiente. Acaban de aprobar en sesión de consejo nuevo presupuesto para continuar una obra que en su primera etapa todavía no se ha terminado. Veamos. 8 de la mañana. Este es un día común y corriente en un mercado que se supone a estas alturas ya debió ser uno de los más modernos del Alto Mayo. Comerciantes formales e informales y clientes se mezclan en angostos e improvisados pasadizos. Al ingresar uno se encuentra con el desorden y hasta con la suciedad debajo de efímeros pabellones techados improvisadamente en calles aledañas. Acá se ha tenido que acomodar a como dé lugar a un gran número de comerciantes del mercado central de la provincia de Moyobamba. Aquí, exactamente, en el Girón Serafín Filomeno, cerca a la plazuela Amor y Paz, caminar es toda una travesía, generándose una bomba de tiempo. Es más, comerciantes formales han sido ensombrecidos por la gran cantidad de ambulantes, lo que les ha originado caídas en sus ventas. Definitivamente nosotros, joven, como ustedes mismos son testigos, en qué condiciones nosotros venimos trabajando. Quien habla es la presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Sector 10 del Mercado Central de Moyobamba, quien luego de manifestarnos una presunta mala planificación en la implementación de un plan de contingencia que la Municipalidad de Moyobamba debió implementar, también nos confirma que este proyecto de mejoramiento, que estuvo programada para cinco meses, hasta la fecha no se culmina. Si bien es cierto, el proyecto de mejoramiento de mercado estaba programado para cinco meses, 150 días, y nosotros ya son 180 días y todavía hasta ahorita no se culmina, teniendo todavía, según los técnicos de la Municipalidad, un porcentaje de un 11% todavía para culminar la primera etapa. Pero, ¿por qué este mercado, cuyas obras se iniciaron en enero del 2016, hasta hoy no han podido ser culminadas, según el regidor de oposición, Rafael Eugin, Félix Barnechea? Esto es producto de una serie de inconvenientes generados desde la contratación de una cuestionada empresa para la ejecución de estos trabajos, hasta una mala planificación desde la comuna Moyobambina. Ha tenido hasta cinco ampliaciones de plazo, debido a circunstancias no atribuibles a la contratista, como se ha mencionado en estas ampliaciones autorizadas por la entidad. Según los antecedentes de la obra, mejoramiento de los servicios, brindados en el mercado central del distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, en su primera etapa se inició en enero del 2016 con un presupuesto de 2.648.171.23 soles, trabajos que debían culminarse en agosto de ese mismo año. En ese entonces, la empresa H&M Constructores era la encargada de la ejecución de la obra, pese a que esta empresa había sido sancionada por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, situación que avizoraba un mal comienzo. ¿Usted como regidor cree que la gestión de don Osvaldo Jiménez pueda concluir con este proyecto que tanto anhela la población de Moyobamba? Yo creo que no lo va a poder concluir, debido a que no ha tratado este tema con los actores de manera directa. A razón de eso, en el proceso se dio una paralización de casi dos meses, sumado a ello las ampliaciones de los plazos de ejecución, alargando así la culminación de los trabajos en su primera etapa. Desde ese entonces ha pasado más de un año y esta obra ni siquiera ha sido culminada en su primera etapa. Debido a que la empresa no estaba con el personal y con la logística adecuada para el avance de la obra, se suspendió la obra por 70 días, lo que llegó, lo que nos trajo como retraso de cerca de 13 meses, más los 5, 18 meses que esta obra, hasta ahora la primera etapa no se concluye. Pero, a pesar de ello, desde el Consejo Municipal, a pedido del alcalde Osvaldo Jiménez Salas, el Consejo Edile en su mayoría, regidores de bancada, decidieron aprobar la solicitud de un nuevo préstamo, esta vez de 3.241.674.51 soles para la continuación de la segunda etapa. Sí, va a ser expresar su voluntad de acuerdo y conformidad para respaldar la operación de crédito ante la entidad financiera del Estado, Banco de la Nación, para poder concluir en esta segunda etapa, al 100% el proyecto de mejoramiento de los servicios en la infraestructura de nuestro mercado central de Moyo Bamba. Además, sirva así, levantar la mano al señal de acuerdo, señores regidores, para solicitar en la operación de crédito ante el Banco de la Nación. Entonces, ¿cómo es posible que se haya aprobado la solicitud de un préstamo para una obra que aún no ha sido culminada y, por ende, no ha sido liquidada? Sí, está en contra porque no se ha llevado el proceso de adivinio. Ha debido pasar por la comisión de planificación y presupuesto como se ha hecho. Se está exhortando a usted, consulte con los productores de recursos y mercados y se van a necesitar para no repetir como en la primera etapa de que se ha pagado el préstamo antes de empezar a ahorro. ¿Por qué se ha solicitado este préstamo para la segunda etapa sin antes culminar la primera? Dentro de la planificación de todo tipo de proyectos de inversión pública, uno va planificando con previsión para tener los recursos presupuestales ya con disponibilidad para no dejar un vacío, una brecha y después querer todavía ya solicitar un crédito a la entidad financiera y nos generamos, digamos, todo un vacío. Este préstamo, ¿no?, para esta segunda etapa, ¿tenía el sustento base para aprobarlo? Este, no. Es decir, para el regidor Rafael Félix Barnechea, el crédito bancario para la segunda etapa del mercado central de Moyo Bamba tiene varias observaciones, pues antes de aprobarlo se debió hacer una evaluación si era factible o no. Otra de las observaciones que hace el concejal es en la primera etapa, donde no se consideró un plan de contingencia ni se tuvo un presupuesto asegurado para la misma, exponiendo así a los comerciantes a que salgan una vez más del mercado en construcción, una situación que preocupa a las decenas de comerciantes. Nosotros en ningún momento nos oponemos a la segunda etapa. Lo que sí decimos es que hay que terminar la primera para comenzar la segunda, como es lo correcto. Aparte de eso, como se dice el caso de la oposición, es con el fondo está bien la segunda etapa, la forma como se está o se piensa hacer. Eso nada más es nuestra solicitud. Nosotros seguimos esperando de que la municipalidad se nos invite y nos diga, señores comerciantes, está programado esto, se va a hacer esto. Eso sinceramente nos preocupa porque a nosotros como Sector 10 hasta el día de hoy no recibimos ninguna invitación de parte de la municipalidad. Se van a hacer stands de madera para lo que es exposición de verduras y todo eso, pero eso no va a ser 3 millones 200 y tantos mil soles. Esa es la gran duda que nosotros tenemos y que creemos que ameritan para que nosotros hayamos decidido votar en contra de este crédito solicitado al Banco de la Nación. Para el alcalde de esta provincia, todo lo señalado hasta hoy es falso. Esta obra que parte de una de las principales promesas electorales de su gestión, él asegura, se va a cumplir. Totalmente, ahí están los documentos, ahí están las valoraciones. ¿Eso es falso? Es falso, de toda falsedad. Es más, el burgomaestre Moyo Bambino argumenta que el pedido de solicitud de préstamo es factible, que esto no afectará en nada a esta comuna, a pesar que para el regidor Barnechea exista una sobrevaloración. Se ve una total sobrevaloración con respecto a la construcción misma. ¿Ese crédito no va a afectar el presupuesto para la próxima gestión que asuma la responsabilidad de la municipalidad? De ninguna manera, nosotros vamos a dejar siempre esta cuenta en azul, a pesar que lo hemos encontrado en rojo, y eso es nuestro objetivo. Entretanto, para el gerente municipal, esta obra, que como se puede ver, donde solo se ha construido un hangar y columnas, contaría con un equipamiento moderno, y que en su primera etapa, éstas se comenzarán a ver hasta el 5 de marzo de este año. A pesar del tiempo corto, a pesar de la situación actual en la que se encuentran esos trabajos, ¿consideran que esos plazos se van a cumplir? Se van a cumplir porque, una sencilla razón, lo que corresponde a la ejecución, solamente falta levantar la estructura para los techos, y faltaba la losa aligerada del sector 10, que ya está culminado, ya está terminado, el resto ya es secado, pues básicamente, que tiene que tener un tiempo de fraguado. Material en la zona, para lo que es la estructura del techo del sector central, donde va a estar ubicado el sótano, la cámara frigorífica, y lo demás, se tiene ya casi culminado la estructura, el que va a servir soporte a la cobertura. Entonces, creemos que sí se va a cumplir en este tiempo establecido, esta primera etapa de ejecución. Ante todo esto, el regidor asegura que este mercado se estaría haciendo sobre las bases de lo que ya existía. Es decir, en realidad, no se trataría de un nuevo mercado, sino la remodelación de la misma. En la oferta que se dio como promesa electoral, la de construir un mercado nuevo, y que lamentablemente no se ha dado como tal, sino más bien se ha hecho la remodelación sobre la base de lo que ya existía. Ahora, lo que el alcalde busca es convencer a todos los socios de este mercado, a fin de que desocupen por segunda vez sus puestos, mientras duren los trabajos constructivos para la segunda etapa. Situación que debió darse antes de que se inicie la construcción de esta obra, que deja hasta hoy más insabores que satisfacciones. Ojalá que sea tal cual ha indicado, además, en entrevista en este reportaje el alcalde de la ciudad de Moyo Bamba, respecto a la culminación total de esta obra tan esperada por la población como es un mercado, y además que no se deje, pues, con cuentas, ¿no?, que no se deje prácticamente a la nueva gestión que va a entrar a partir del próximo año con las cuentas a pagar. Eso es lo que realmente habla de una autoridad cuando deja saneadas las cosas. Estaremos pendientes. En los últimos tiempos, y no solo hablo de ese 2018, 2015, 16, 17, y hemos iniciado un 2018 con situaciones complicadas en el tema de inseguridad en la región San Martín. Todos sabemos que quien preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana es el gobernador de la región, el doctor Víctor Noriega, y él, con su figura política, trata de buscar a los mejores técnicos para que hagan justamente un trabajo desde la parte administrativa, porque finalmente la policía hace lo suyo, pero se hace un trabajo conjunto. Es por ello que nos ha caído muy bien la noticia saber que un oficial ya en retiro de la Policía Nacional ha sido convocado en los últimos tiempos para ocupar el cargo de gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional. Nos referimos al coronel Napoleón Salazar, que esta noche nos acompaña. Coronel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Glenda. ¿Hace cuánto tiempo en el cargo? Ya van para los dos meses. Dos meses, y usted podría ya a la población dar un pequeño diagnóstico, porque usted ha sido policía, conoce perfectamente la realidad de la región, mucho más ahora cómo se ha recrudecido el tema de la violencia. Entonces, ahora ya está en otro escenario. Estoy mirando ya del otro óptico. ¿De la parte civil? Claro, y con la experiencia que he tenido mis 37 años como oficial en la Policía Nacional me ha ayudado bastante a conocer, y más que todo la región San Martín, en todos sus aspectos, social, político, policial. Entonces, desde ese punto tengo la experiencia para dar un gran asesoramiento a la alta dirección del gobierno regional, ¿no?, a quien lo preside el doctor Víctor Noriegarriate, quien con su liderazgo y su buena capacidad de gestión estamos llevando adelante lo que nos corresponde. Por decir, por decir, mire, Glendita, la estructura de la seguridad ciudadana pues tiene sus niveles, ¿no? Viene, comencemos por el Consejo Nacional, los comités regionales, los comités provinciales, los comités distritales. Nosotros como gobierno del comité regional tenemos un comité donde están integrados las principales instituciones, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Pero este comité es más que todo normativo y de gestión. Nosotros planteamos las políticas de trabajo que tienen que ejecutar los comités operativos, ¿no? Bueno, dotamos de implementos a las rondas campesinas, a las juntas vecinales. La capacidad también de este año o de esta gestión del señor gobernador ha hecho de que la policía ahora tenga más patrulleros. O sea, en la época, lo estoy hablando, hace 10 años atrás, y que no, la población tampoco ha aumentado en esa escala, ¿no? Pero en el sentido de recursos humanos y recursos logísticos, la policía sí, le puedo decir que ha triplicado su capacidad en ese sentido. Y ha duplicado, y no sé si ha triplicado, se han triplicado también los crímenes organizados. Y allá voy, o sea, cuando se hace un diagnóstico, qué mejor que lo haga alguien que conoce la realidad, como usted, que ha estado a este lado, y ahora, como decía, ya está en la otra orilla. Entonces, ¿qué es lo que falta, coronel? ¿Por qué cada día nos convertimos, sobre todo en la zona del Alto Mayo? La semana pasada acaban de atentar nuevamente a otro fiscal, uno ha sido asesinado, otro fiscal por poco ya es muerto esta semana, se acaba de frustrar un asalto en el peaje, acaban de asesinar. Es decir, cada semana estamos con noticias terribles. Si es cierto que ustedes, la policía hace un trabajo, pero ¿cuándo vamos a sentir la población un trabajo conjunto, coordinado, que las políticas lo den desde el gobierno regional, desde ustedes? La parte operativa tiene que hacerlo la policía, pero tiene que sentirse como población. Claro, en ese sentido nosotros estamos trabajando, acabamos hace dos semanas nomás de instalar el comité regional donde han asistido todas las principales autoridades, el presidente de la Corte, el prefecto regional, todos los representantes. Hay que poner acción, ¿no? Porque es reunirse, pero a la acción vamos. Lo que pasa es que, mire, bueno, a algunos les suena un poco medio sorpresivo, ¿no?, que nosotros estamos ocupando un cuarto lugar de seguridad, o sea, imagínense, comparando. Si estamos en un cuarto lugar, ¿cómo están los demás? Dios mío, Dios nos va a confesar. No, claro, no, pero, no, me lo refiero comparando con una ciudad segura, o sea, estamos todavía, imagínense. No, como ciudad, estamos hablando de Tampoto, estoy hablando de Tampoto, y estoy hablando de Tampoto, como región. Sí, sí, en la última encuesta que nos ha hecho llegar, INEI, ahí estamos. Por eso digo, si nosotros estamos en el cuarto lugar de seguridad, Dios mío, ¿cómo están los demás? Lo que pasa es que de repente no estamos empleando, como deben ser, los planes que están establecidos. Bueno, ahí es donde se están haciendo los estudios respectivos para ver, para hacer el diagnóstico real, ¿qué está pasando? Sí, lo que pasa es que también hemos estado trabajando con gente no especializada, y dentro de esto la policía en estos momentos ya estamos preocupados de especializar a nuestros policías que van egresando. Ahora, por ejemplo, los primeros puestos se van a unidades de investigación a especializarte en una determinada especialización, ya sea balístico, tactiloscópico, forense, ¿no? Eso es lo que estamos flaqueando un poco, pero ahora sí lo tenemos. Claro, y estamos flaqueando, pero no tenemos, y siempre se nos ha anunciado también, por ejemplo, tener acá el laboratorio de criminalística. También, ya eso en su debida oportunidad el jefe de región seguramente va a comunicar porque eso no es mi campo, porque ya en su debida oportunidad el jefe de región policial debe ya decir qué cosas es lo que contamos en este momento, en la policía. Pero yo te digo, también hay cosas, lo que está sucediendo en el Alto Mayo, han sido un poco aislados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer asalto que ha habido al peaje el año pasado, donde había un muerto, un policía y otro vigilante, se ha coordinado con IRSA, porque nosotros como entidad del Estado no podemos darle seguridad específica en el peazo, en el peaje, ¿no? Entonces, los patrulleros tienen su ruta en la cual están patrullando, pero el delincuente sabe, nos estudia a veces, por eso es que nosotros cambiamos la rutina. Y la estrategia. Para que no caigamos en la estrategia. Por eso, pues, dice, ¿cómo es posible que los delincuentes les den un paso más adelante que la propia policía? Bueno, pues, el delincuente también está mirando, pues, ellos avanzan en lo malo, planean también, ¿no? Y nosotros tenemos que contrarrestar eso, que sí lo estamos haciendo. Pero, como le digo, son un poco aislados. En esta cuestión del atentado al fiscal de drogas, ya hemos capturado, ya lo hemos capturado al presunto autor, ¿no? Perfecto. Ya está capturado en Moyo Bamba, he conversado con el coronel Otero, que es el jefe de la división de Moyo Bamba, las acciones que estamos haciendo. ¿Cuáles han sido los móviles? ¿Usted ha podido indagar? No, no, sí hubo un presunto atentado que iba a haber contra el fiscal. Claro, pero, exacto, pero ¿por qué motivo? No hemos entrado a esos detalles, pero lo están investigando, posteriormente, seguramente ya les van a dar la información más completa. Muy bien. Después nosotros, también, ¿no? Ha sido un asalto, también aislado, en el que han asaltado al licor y han matado al vigilante, ¿no? El que estaba custodiando. Igual, es una situación también que la policía, seguramente no podemos estar en eso. Entonces, hay cosas que sí estamos trabajando. Yo diría que, sí, no es para alarmarse. A veces lo hacemos, pues, porque tampoco es bueno las comparaciones, ¿no? No le podría decir, como en otros sitios, no ha pasado, ya casi está pasando, ¿no? Pero si es que no empezamos a alarmarnos, vamos a acostumbrarnos, y eso sería peor. Lo que estamos tratando es eso, ¿no? Coronel. Coordinadamente, nosotros, justamente, una de las políticas del gobernador ha sido descentralizar esta oficina que estaba en la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional en Moyobamba. Ahora, lo hemos descentralizado, y yo estoy acá despachando algunos momentos, y estoy saliendo, yo personalmente estoy saliendo, porque desde un principio... Pero los funcionarios deben estar donde deben, ¿no? No, 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 enclautrados en una oficina. ¿Por qué? Porque San Martín tiene... En el centro de la región San Martín hay siete provincias, uno al sur, que es este Tocache, y dos al norte, ¿no? Este, Rioja y Moyobamba. Pero los problemas más se iban dando aquí, en esas siete provincias, pero ya no, está más tranquilo, ahora se ha abocado allá al norte, en esas dos provincias. Entonces, las estrategias... Ahí va, lógico, porque estamos atacando acá el delincuente. El delincuente se va a otro sitio. Ahora, vamos a seguir igual, implementando... Sabemos que hay 240 mil soles de presupuesto que ha asignado el gobierno regional para el tema de seguridad ciudadana en este 2018. 240 mil soles, ese es el presupuesto, porque si dividimos entre 12 meses, estamos hablando de 20 mil soles mensuales, y si dividimos entre 10 provincias, estamos hablando de 2 mil soles mensuales, ¿qué hacemos con 2 mil soles mensuales? ¿Quién le ha dado esa información? Esa información ha salido desde el propio gobierno regional. Justo he cruzado información hace instantes con colegas de Moyobamba, y me indicaban que hay ese presupuesto para el trabajo de esta oficina. Pero... Es algo que usted nos corrija, ¿no? Yo no tengo los datos exactos de esto, pero yo diría que si usted ve que este crea es poco, a pesar de que es poco, hay capacidad de gestión y lo estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en este momento? Con otro presupuesto de... que vamos a hacer reajustes, vamos a equipar a la ronda campesina, de la Junta de Vecina, que para nosotros son unas fuerzas aliados de gran envergadura, claro, porque ¿quién no va a querer, por ejemplo, las rondas campesinas, conocen más el lugar, el territorio, y eso es lo que nos interesa. Han hecho buenas capturas y que les han llevado a poner a disposición a ver a cabo de las autoridades competentes. Y ahí también viene... Por eso es que a ellos les vamos a equipar. Y ahí viene el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque no es posible que a veces ellos los capturen y los lleven y al rato ya los ven, pues, silbando, saliendo y burlándose de ellos. Eso también... Eso ya es otro tema también. Pero por eso es el trabajo coordinado. Claro. Entonces, hay que juntarnos con el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente del Poder Judicial en la región, el alcalde, los alcaldes y todos. Entonces, tenemos que hablar el mismo idioma en el tema de la seguridad. En eso, a eso es lo que se lleva este consejo, para llevar esos acuerdos, y todos esos acuerdos ya los ponemos a disposición de las autoridades, de los entes operativos, quienes son los comités distritales, junto con su comisario, que van a salir a operar y ellos son los que van a capturar y van a investigar. En eso ya no entramos nosotros, el gobierno regional, sino gestionar para que ellos hagan bien su trabajo. Y tener, pues, las cabezas, coordinar lo que debemos hacer y apoyarnos. O sea, trabajar articuladamente todos los miembros o los integrantes de este comité. Creo que ese es el gran secreto del éxito. Pero yo estoy visitando todos los lugares, estoy preguntando los resultados. Y más adelante voy a hacer una evaluación, pues, para el comisario que no está haciendo bien su trabajo con la Junta Vecinal, nosotros tenemos la autoridad, el presidente del gobierno regional, tiene las facultades de informar al presidente, que es el ministro del Interior. Claro que sí. Entonces, para ver por qué en esa jurisdicción suceden las cosas, pero no se está haciendo nada. ¿Qué se está haciendo? Esa es la pregunta que también nosotros nos hacemos. Y vamos a trabajar con la Junta Vecinal. Lo tendremos más adelante, otra vez, en los próximos meses. Les deseamos éxito en su trabajo. Yo quisiera, finalmente, el mensaje y el compromiso que tiene usted por encargo del gobernador para trabajar el tema de seguridad en este año. El mensaje es de que la responsabilidad de la seguridad regional somos todos. Las autoridades damos las normas. En este sentido, el gobierno regional está muy interesado en esto, de darle el apoyo a todos los comités. Y a pesar que tenemos presupuestos bajos, que no, pues, yo siempre he dicho, ¿no? Podemos tener presupuestos bajos, podemos tener este poco personal, podemos tener medio logístico, pero ahí está la capacidad que tenemos que demostrar como grandes gestionadores, grandes administradoras. Y para capacidad y capacidad de gestión a mí no me falta. He demostrado muchas veces en la escuela, en mi petoría, hacer la situación, aunque me he ganado muchas antipatías con el personal de la policía, pero ahora estoy bien y he salido exitoso sin ningún problema. Y eso me enorgullece. Y le deseamos éxito en esta gestión que vaya a realizar. Yo sé que los paisanos de acá de la región San Martín van a entender que estamos trabajando a diario, día y noche. Y vamos a esperar los resultados también de su gestión porque eso también va a tener que hablar. Así va a ser. Lo vamos a invitar cuando vamos a hacer la implementación a todos los aliados de la seguridad ciudadana que son por la ronda campesina y la junta vecinal. Estaremos pendientes. Gracias. Buenas noches. Nosotros inmediatamente vamos a dar cuenta, bueno, ya nos indican que nuestro siguiente invitado ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Ha venido desde la ciudad de Moyobamba y vamos a hablar de todo. Siempre se han quejado los paisanos del Alto Mayo que nunca han tenido en los últimos tiempos o desde que se ha implantado pues la elección del presidente de la región. Hoy gobernador regional por voto popular nunca han tenido un candidato natural, nato, que salga del Alto Mayo. Pues en esta oportunidad y en estas elecciones creo que vamos a tener más de uno. Y nos visita justamente don Mardonio del Castillo, dos veces alcalde de la municipalidad provincial de Moyobamba y él quiere gobernar toda la región San Martín. Hay mucho que preguntarle, pero antes vamos a compartir con ustedes nuestra secuencia Promoviendo Desarrollo y cómo no agradecer a M y L Distribuidora que nos permite conocer la experiencia de una joven profesional de la psicología que ha estudiado en otros lares, ha regresado a su región porque está consciente que nuestra sociedad está enferma de salud mental con todo lo que viene ocurriendo. Así que ella viene a contribuir a promover el desarrollo desde la salud mental. Adelante. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M y L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. Porque te brindamos productos de alta calidad, nutritivos y saludables que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Encuéntralos en tu bodega favorita, tiendas, autoservicios o supermercados. Somos M y L Distribuidora. Alrededor de 4 millones de peruanos tienen una enfermedad mental. De no tratarse, esta puede incapacitar a la persona para enfrentar los problemas del día a día. Lamentablemente, la mayoría de afectados no recibe tratamiento adecuado, según los expertos. En una sociedad tan enferma en salud mental, es importante revalorar el trabajo que cumplen los profesionales en la psicología y la psiquiatría, en la búsqueda de una salud mental óptima para nuestros ciudadanos. Es por ello que valoramos el trabajo que realiza Sandra Espinosa García, una joven profesional sanmartinense egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad San Martín de Porres de Lima y actual trabajadora del Ministerio de Salud, quien gerencia su consultorio psicológico especializado Renacer. Durante el trayecto de mi educación en la universidad siempre nos incentiva a generar nuestro propio negocio. Cuando quise o tuve la idea de poner el consultorio fue a raíz de la necesidad que hay por acudir a un centro especializado de psicología. Lamentablemente todavía hay esos estigmas de que no puedo ir al psicólogo porque ir al psicólogo es de locos. Y eso fue una de mis principales intenciones de eliminar eso, ya que lo que buscamos es la salud mental. Y con el consultorio Renacer, pues esa es la idea, ¿no? De que las personas tomen conciencia de su salud mental. Así como la salud física es muy importante, la salud mental, pues también porque van de la mano, ¿no? Pero ¿qué tipo de apoyo psicológico brinda el consultorio Renacer de Tarapoto? Escuchemos. El consultorio psicológico Renacer, pues aquí atendemos casos desde niños hasta adulto mayor. Adolescentes, adulto, adulto mayor. En este caso yo soy especializada en lo que es adolescente, psicología clínica en adolescentes. Soy psicoterapeuta cognitiva conductual y por eso, pues, toco problemáticas desde niños hasta la edad adulta. Tenemos depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar, ¿no? Entre parejas, estilos de crianza inadecuados. Lamentablemente estamos viendo mucha violencia y no solamente aquí en nuestra ciudad, sino a nivel nacional, que es lo que todos los psicólogos, todos los colegas y personas en general, pues estamos queriendo detener y erradicarlo. Sandra Espinosa García dice que actualmente la sociedad se resiste en visitar un consultorio psicológico a pesar de su importancia. Normalmente a las personas nos es fácil ir por una fiebre, una gripe al doctor, pero cuando estamos estresados, cuando estamos tristes, ansiosos, tenemos miedo de ir a consultar porque pensamos que estamos locos. La importancia aquí es prevenir antes de que todo esto se llegue a una enfermedad más crónica, que lamentablemente estamos hablando de suicidios y estamos viendo que cada vez hay un mayor porcentaje en nuestra ciudad. A pesar de las dificultades que se pueden encontrar en el camino, la visión empresarial es seguir creciendo y brindando atención especializada. Mi idea principal es el consultorio. La idea también es ir creciendo cada vez más, brindando atención más especializada a los pacientes que acuden con nosotros. Si bien es cierto, también corremos mucho riesgo, justamente por este estigma que hay, a que no puedo ir al psicólogo porque es de locos, que es totalmente falso. Pero la idea es brindar una atención adecuada, que las personas lleguen al consultorio para prevenir. Nos sentimos mal, estamos estresados, tenemos problemas que no podemos solucionar. Es el momento en el cual tenemos que ir al psicólogo. No para que el psicólogo solucione el problema, sino para tener como que un punto de vista distinto y darle solución. El consultorio psicológico como empresa fue creado, originado, justamente para dar atención especializada a la población de Tarapoto. Dejamos para el final solo una de las tantas recomendaciones que un profesional de la psicología te puede brindar. Escuche con atención. Es necesario, imprescindible, mejorar la comunicación. A veces pensamos que nuestros hijos, por ser pequeños, no tienen problemas. Y al contrario, tienen problemas mucho más grandes. Pero son problemas pequeños para nosotros los adultos, pero para ellos no. Y hay que saber escuchar. Muchas veces, ahora por nuestro día a día tan agitado, ignoramos a nuestros hijos. Y vamos encontrando jóvenes que se están uniendo cada vez más a personas con alto riesgo. El pandillaje, el consumo de alcohol y otras drogas. La introversión también que nos hace que muchos jóvenes estén en sus habitaciones encerrados y estén pensando muchas veces en el suicidio. ¿Tiene algún problema? No duden en acudir al consultorio psicológico especializado Renacer. El consultorio psicológico especializado Renacer se encuentra en el Girón Juan Vargas 474. Las atenciones son previa cita, llamando al 979-29-6745, que los psicólogos que trabajamos acá, pues vamos a estar prestos para ayudarles y darles la mejor atención. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de M&L Distribuidor. Distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. ¡Gracias! Queremos agradecer, por favor si me bajan el volumen, a nuestro auspiciador exclusivo M&L Distribuidora que nos ha permitido conocer la experiencia de esta joven profesional y hablando de un tema que nos debería preocupar a todos, el tema de la salud mental. Muy bien, atención, queremos compartir con ustedes, está conmemorando el primer aniversario del fallecimiento del señor José Rafael Quevedo Linares. Están justamente invitando los familiares, en este caso hijos, esposa, y esta ceremonia de recordación se realizará este lunes 26 de febrero del 2018 a las 19 con 30, es decir, 7 y 30 de la noche en la iglesia matriz de la ciudad de Tarapoto. Nos dejan un mensaje y dice, es imposible no estar tristes, tu ausencia aún duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. José Rafael Quevedo Linares descansa en la paz del señor. Muy bien, gracias. Lo habíamos anunciado en este bloque final. Tenemos 15 minutos para conversar con quien fuera dos veces alcalde de la ciudad de Moyobamba y hoy, bueno, tiene la pretensión de gobernarnos, pero sabemos que las internas se tienen que dar en los partidos políticos. Yo me había enterado que don Mardoño iba a competir con el ingeniero Buenaventura Ríos que también pretendía, ¿no?, ser presidente de la región, quiere postular por el APRA Total. Han venido como buenos compañeros. Buenas noches, don Mardoño, gracias por estar acá. Primera vez lo tenemos en vivo en el programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, señora Glenda. Un placer de estar en tu programa. Es la primera oportunidad que estoy en un programa tan importante y tan sintonizado también en el Alto Mayo. Y quiero hacer un saludo a toda la gente que nos está viendo ya en Moyobamba y un saludo a toda la región de San Martín. Muy bien, y lo mencionaba, ¿no? Prácticamente están haciendo una sola fuerza, se van a unir. El ingeniero Buenaventura no va a ser su contendor en las internas. No, lo que pasa es que nosotros formamos parte de un partido político que no es de advenerizos, no es de amigos que se juntan de la noche a la mañana. Usted conoce a Buenaventura, es un aprista de toda la vida. En mi caso, de la misma forma, yo tengo 58 años y llego en mi sangre, en mi vida, el partido de Aya de la Torre. Quiero dejar constancia, yo no soy alanista, no soy ahísta, soy aprista en donde Aya de la Torre fundó este hermoso partido político. Claro, y es bueno decirlo porque ahora con tantos saltamontes de la política, hoy están acá, mañana están allá, y si no les eligen se molestan, están viendo quién los llama, en fin, ¿no? Pero bueno, usted, ¿por qué quiere ser gobernador regional? Porque si ganan las internas, ya tenemos a un posible candidato. Bueno, todavía no estoy yo de candidato. Quiero manifestarte que Buenaventura todavía está como precandidato, de igual manera está también el ingeniero Jaime López. Ya don Jaime López ha dicho que no va. Bueno, en política todo, todo, todo se puede conversar, ¿no? Pero vayamos a la posibilidad, pues, que todos se junten y como buenos compañeros presenten una sola lista, y usted por algo está precandidateando, ¿no? Porque usted quiere gobernarnos. Bueno, salió, Glenda, te comento, y para que las cosas sean claras, yo he sido invitado al último plenario que hubo en Tarapoto, como exalcalde de la ciudad de Moyobamba y como exsecretario general regional del APRA, que me tocó estar al frente del partido durante ocho años, en la época más complicada del APRISMO, que era la época de la dictadura, ¿no? En donde todos hemos combatido esa historia triste y nefasta de una falsa democracia que hemos vivido a nivel de todo el país. Entonces, yo asistí a este evento y para mí ha sido muy agradable encontrarme con el secretario general del partido, como es el doctor Elías Rodríguez, el compañero Benigno Chirinos, dos secretarios generales del partido, uno político y el otro, el secretario general de acción del APRA y organización. También estuvo el secretario nacional de organización, el doctor Rosas, y estuvieron los secretarios generales de Tarapoto y Moyobamba, ¿no? ¿Y le han pedido a usted que sea? No, no, no se ha pedido. Lo que pasa es que dentro del plenario se ha hecho una evaluación. Los plenarios son para eso, ¿no? Para sincerar cómo está una agrupación o un movimiento o, en este caso, el partido, ¿no? Entonces han venido de todo el departamento de Sabartín, excepto de la provincia de Lamas. Tenemos que ser honestos porque nuestro secretario general de Lamas es el doctor Rafael Saavedra, pero en vista de que el partido no ha hecho una vida activa, una vida política, de participación política en estos últimos tiempos, en Tarapoto, en Moyobamba y en todo San Martín, él había hecho ya una formalidad con diferentes actores políticos de Lamas y le han lanzado una candidatura... ¿Por otra agrupación? No, por una agrupación que en ese momento todavía no estaba definida, sino una candidatura de consenso en Lamas. Entonces no participó. Entonces han estado nueve provincias y más de 60 distritos. Lo mismo que a mí me llenó de alegría porque conocemos lo difícil que es traer dirigentes de diferentes partes de Sabartín. Don Mardoño, quisiéramos avanzar, no tenemos mucho tiempo, por eso puntualmente le digo a usted que han coordinado, han conversado, han dicho, ¿quién puede ser nuestro candidato a la región? Y le han visto a usted, porque además no es un político nuevo, ¿no? Y ha sido dos veces alcalde y siempre ha estado en política. Yo le pregunto si es que finalmente sus compañeros le dan ese voto de confianza. Le pregunto a usted, ¿por qué quiere ser gobernador regional? Bueno, primeramente porque ya conozco lo que es el tema de administrar el sistema de una provincia tan grande, importante como es Moyobama. Segundo lugar, yo he sido capacitado durante toda mi trayectoria prista por el mismo partido. Nosotros hemos estado en las escuelas de gestión política, no solamente en el Perú, sino en España, en dos oportunidades. El año pasado, el anteaño pasado estuve en la China, invitado por el Partido Comunista de la China a su aniversario, donde han invitado a varios líderes de América Latina, en donde estuvo presente el doctor Alan García, estuvo presente la doctora Bachelet, estuvo presente el expresidente de México, Fox, estuvieron senadores de Argentina, Bolivia, México. Y creo que haber desempeñado cargos importantes como la... estar como miembro del Consejo Nacional de Senati a nivel nacional por cinco años en el directorio, lo que me ha permitido hacerle Senati San Martín con sede en Moyobamba y ahora ya tiene sedes en diferentes partes del departamento. Haber traído Censico en mi gestión a Moyobamba sobre el tema de construcción civil. Claro, esas son sus cartas de presentación como para que usted diga, ¿ahora puedo con la región? Creo que al margen de eso el partido te va preparando y te va dando una determinada oportunidad y creo que después de haber sido ya dos veces alcalde, si el partido nos llama y si el partido nos propone, ¿por qué no podemos asumir este tremendo reto de responsabilidad? Claro, pero hay que medir nuestras fuerzas también, porque el partido te puede proponer, pero uno también hay que ser conscientes si realmente se siente en la capacidad de poder dirigir una región con los problemas que hoy tenemos, porque este actual gobierno regional sencillamente no ha hecho un buen papel, no está haciendo un buen papel y va a dejar con muy grandes problemas. Glendita, yo quiero manifestarte lo siguiente. Quiero ser porque conozco muy de cerca toda la región de San Martín. Haber sido funcionario de las empresas eléctricas me ha permitido antes de trabajar en el sur por espacios casi de cinco años conocer toda la región, todos los pueblos de la región. Entonces creo que todavía nosotros estamos haciendo una evaluación política en toda la región de San Martín, estamos saliendo conversando con diferentes partes, acabo de venir desde Nuevo Cajamarca directamente a tu programa para ir viendo cómo estamos nosotros organizativamente. Pero mi responsabilidad en estos momentos como exdirigente del partido es después de ese plenario haber aceptado primero que todos los dirigentes del partido como Buenaventura, como los secretarios generales de Juanjuy, ex secretarios de Juanjuy, ex secretarios generales de Tocache, secretarios generales de Rioja, ex secretarios generales y todos los que hemos estado en algún momento en la vida política, estamos con la responsabilidad de decirle a todos los compañeros de que el partido de San Martín está vigente. Por lo tanto... Se está recomponiendo porque después de la última elección donde don Pedro Bogarín ha representado al APRA como candidato, hubo de todo. Entonces han quedado pues y pensábamos definitivamente no van a desaparecer por la historia mismo que tiene el APRA, pero han quedado muy mal parados como imagen dentro de la región. No, no creo que estemos muy mal parados. Sí, porque han habido apristas que han hecho una contracampaña a su propio candidato. Bueno, eso existe en todo sitio, existe en todo sitio, ¿no? La política es un juego de intereses, ¿no? Y eso existe más aún todavía cuando ha habido... Ese ejemplo ya debemos... Bueno, desgraciadamente, hoy me vas a dar la razón de que nuestro candidato siempre ha sido una persona que ha sido invitada por el partido en su primera oportunidad cuando fue alcalde y el APRA lo hizo alcalde en la provincia de Tocache y después como dos veces candidato a la región. Y no se olvide que usted, que las dos veces el señor Bogarín pasó a la segunda vuelta perdiendo en las dos veces. Pero hemos llegado en la primera vuelta y usted aquí, pues yo le puedo demostrar de que todos se han unido contra el partido y justamente una de las debilidades que ha tenido ha sido justamente lo que usted ha manifestado, ¿no? Ese problema de encontronazos que hemos tenido entre mismos compañeros que han estado a cargo de otra facción política dentro del APRA en contra de una candidatura que deberíamos haber hecho en ese momento un fortalecimiento político en defensa de la democracia de San Martín. Don Mardoño, todos los alcaldes sin duda tienen problemas legales. Usted ha salido con un tema legal complicado, diría yo, porque si no habría existido los elementos suficientes, la fiscalía no habría procedido a denunciar ante el Poder Judicial el tema de los bolquetes. Usted está citado ya para el mes de abril, el 9 de abril, usted va a pasar a responder. Y es un tema que le hace flaco favor a su imagen como candidato porque se ha hablado de que en su gestión, siendo alcalde, se compraron bolquetes usados, bolquetes repotenciados. ¿Pero eso lo está afirmando usted o es escuchado? No, no es escuchado. Yo le estoy diciendo, por algo hay un juicio, ¿no? Por algo. Y usted va a ir a responder. Yo le estoy preguntando a la persona porque finalmente es el protagonista de este tema. No, es que todavía no le he formulado la pregunta. Yo estoy haciendo una remembranza de todo lo que ha significado porque en su gestión, este fue un escándalo. Usted va a responder el 9 de abril. ¿Qué le tiene que decir hoy a la población de la región frente a ese tema? ¿Es cierto que se haya comprado estos bolquetes repotenciados? ¿Por qué gente que conoce de estos temas de maquinarias hace semejante afirmación? Bueno, en primer lugar le voy a decir lo siguiente. No estoy yendo a responder a la justicia por esa maquinaria que usted lo dice. Todo eso ha sido ya desvirtuado. ¿El próximo 9 de abril? El 9 de abril. ¿Va a ir al poder de la justicia? Me estoy yendo. Somos 13 personas que vamos a asistir a esto. Pero usted ha sido el alcalde. Claro. Pero yo estoy yendo porque estoy yendo como un acto de colusión simple. Este problema ya ha sido archivado en una primera instancia. ¿Entiende? El que me ha denunciado a mí ha sido una persona que ha sido utilizada ni siquiera el consejo porque los primeros que han debido denunciar si hubiese habido un mal tema de esta compra han debido ser los señores regidores porque si no ellos también estarían denunciados porque los regidores son justamente para fiscalizar todas las compras que hace una determinada comuna. Sin embargo, en sesión de consejo se aprobó la compra de estas maquinarias porque la empresa International ha ganado esta licitación a la empresa Volvo, a la empresa Mercedes-Benz, a la empresa Scania, a la empresa Volkswagen y la International tuvo el mejor precio y ellos los vendieron los camiones. Cuando se reciben los camiones, han trabajado ya como cuatro años y faltando dos meses para las elecciones municipales, cuando mi candidatura estaba muy fuerte en Boyobamba para la reelección, un señor, Miguel Velázquez, que no tiene nada que hacer en la municipalidad, sino ha sido utilizado a través de él y él presenta la denuncia indicando que estas maquinarias han sido máquinas chinas, las mismas que han sido desvirtuadas por la misma International, porque a la International le estaban yendo contra su propio mercado y ellos han traído sus técnicos, han demostrado a la fiscalía que eso no era cierto, se han ido técnicos... ¿Y por qué la fiscalía termina entonces denunciando? Porque si para la fiscalía no hay elementos suficientes, ¿el tema queda ahí? Bueno, justamente ahí se archivó el tema, pues. El tema se archiva... ¿Y por qué hoy pasa el Poder Judicial? No, la Procuraduría Anticorrupción nuevamente le ha revuelto el tema, nuevamente ha entrado de cero para una nueva investigación. Los fiscales lo que han hecho es simplemente hacer todo un trabajo y le han pasado al Poder Judicial. En algún momento se mencionó que don Mardoño del Castillo es una persona muy hábil. Había en ese momento contratado a la pareja sentimental, a la mujer del extinto fiscal, asesinado fiscal Fermín Caro, cuya mujer terminó trabajando en su gestión y fue en esa fiscalía que se investigó y dijo, ah, no lo van a investigar, pues, porque quien en paz descanse Caro manejaba muy bien el Ministerio Público en Moyobamba y el alcalde está denunciado y la mujer trabaja ahí. Obviamente que ese tema se va a caer. ¿Usted contrató en ese momento? Bueno, yo lo que le quiero manifestar es que yo no he contratado a la doctora Bellido. El gerente general, en esa oportunidad, era el responsable de hacer las contrataciones y claro, lo que pasa es que yo tenía algunas regidoras que eran abogados y me habían dicho, ¿sabes qué, soy alcalde? Necesitamos acá una persona que trabaje en la oficina de fiscalización. Necesitaba a nosotros y entonces se contrató. Yo en ese momento no sabía que era la esposa del señor. No, él tenía una esposa. Bueno, era una señora que trabajaba, vivía con él y bueno, trabajó, pero nosotros no hemos utilizado sus servicios en lo absoluto porque ella era trabajadora y gerente de fiscalización de la municipalidad. Por lo tanto, creo que ni el doctor Caro ni la doctora Bellido han tenido que ver absolutamente nada en ese tema. Lo que pasa es que en ese momento él era presidente de la Junta de Fiscales, era la máxima autoridad de la fiscalía y tenía mucha ascendencia en el alto mayor. Yo le tengo que hacer esas preguntas porque en su momento, cuando usted fue alcalde y se dio el problema, no hubo la oportunidad de preguntarle, pero hoy vuelve el tema porque usted nuevamente vuelve al ruedo político y alguien que quiere gobernar la región tiene que dejar zanjado esos temas. Claro, justamente le estoy diciendo lo que es la verdad. Yo personalmente he conversado ya con uno de los magistrados y le he pedido que este tema llegue por parte de mi abogado, que llegue a... Claro, que mejor que si tiene que llamar a los representantes de esa empresa que vengan y que demuestren que usted va a quedar muy bien parado si se recibe. Y le voy a decirle que si usted revisa el atestado de esta investigación, la fiscalía ha solicitado que vaya un veedor hasta la ciudad de Miami para que se traiga la póliza de importación de estos vehículos. La misma que la empresa International ha pagado todos estos pasajes para que ellos querían salvaguardar su marca. Entonces se estaba haciendo un grave daño a la empresa International. Claro, a la marca. Y por eso es que me imagino en este inicio nuevamente de juicio oral ya en el Poder Judicia, me imagino que habrá la oportunidad que llamen. Nos hemos ido en varias oportunidades a responder. Don Mardonio, la verdad el tiempo nos ha ganado, es terrible en televisión y es la primera entrevista. Me imagino que usted se va a dar ese espacio porque va a tener que recorrer la región a Tatocache en algunas otras oportunidades que le invitemos. Me han quedado muchas preguntas pero yo quiero terminar con dos temas rapidito y quisiera que me responda. Usted también en su gestión, recuerdo en el último año, dijo y lo habíamos pasado en Enfoques, que usted tenía un presupuesto para manejar a los periodistas. ¿Recuerda claramente lo que dijo? Ya. Ahora, ¿usted pagaba realmente mensualmente a periodistas para que hablen bien de su gestión? O sea, hay que aceitarlos, hay que tenerlos bien pagados a los periodistas como para que no hablen mal de su gestión. Bueno, hay que preguntarle también al proyecto Guayaga Central cuánto le paga a los periodistas de Tarapoto para que hablen bien de Tarapoto o de Guayaga Central y no hablen mal de Guayaga o del gobierno o de las... Normalmente, normalmente... No, perdóneme, perdóneme. Yo no sé hacia dónde va esa respuesta. No, no, lo que pasa es que usted, usted ha dicho claramente que usted paga. En el proyecto Guayaga, por ejemplo, este programa, usted como cualquier ciudad no puede entrar a la página amigable y nosotros facturamos cuando vienen y contratan la publicidad. Pero yo no estoy diciendo que usted ha facturado. No, 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 yo le estoy comentando cuando habla del proyecto Guayaga, gobierno regional, imagínese, y acabo de decirle, este gobierno regional se va sin pena ni gloria, pero cuando viene a contratar publicidad en buena hora, porque de eso vive un programa, pero no significa que nos va a dar acá la agenda, nos va a decir un alcalde o un gobernador tienes que hablar bien de mí. Eso es muy distinto. Entonces, usted siendo alcalde, admitió públicamente un evento que tiene mensualmente que pagar a los periodistas. No, lo que pasa es que yo soy muy claro y muy franco y de repente por eso la gente sabe de cómo yo soy. A mí no me gusta esconder nada. Yo en mi ayuda de memoria que tuve o en mi trabajo de memoria que yo hice, yo le dije. Yo le dije que la municipalidad normalmente tiene un presupuesto de 23 mil soles y tenemos que pagar todos los meses a personas que ni siquiera abrazan el periodismo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque es cierto, señora Glenda, es cierto en Moyobamba al alcalde para que dé una información o para que dé una noticia. Después que tú haces la entrevista, señor alcalde, por favor, pues si quiera algo para la chicha, si quiera algo para... Entonces, no podemos estar en ese plan. Creo que la prensa y la televisión tiene... El periodismo es la profesión más noble que existe. Desgraciadamente, señora Glenda, perdónenme, perdónenme. Hoy en actualidad, en cualquier medio de comunicación, existe cualquier persona que se mete porque creen que es la profesión más fácil. Cualquiera agarra una cámara de televisión, cualquiera agarra un micrófono, cualquiera agarra una grabadora y ya te ponen una boca. Y ya es periodista. Le doy la razón hasta cierto punto, pero no. Lo que pasa es que van a existir siempre esos tipos. ¿Sabe por qué? Porque hay alcaldes y hay autoridades que los mantienen. Porque uno tiene que contratar el servicio de difusión de publicidad. Puede contratar, por ejemplo, un reportaje. Y uno presenta. Es un public reportaje. Pero en ningún momento... ¡Qué vergüenza! Y tiene la razón, porque usted no está diciendo nada nuevo para los periodistas. Claro. Conocemos y sabemos que hay gente que está acostumbrada después, mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar esta nota, pero es tanto. Es una vergüenza, pero va a seguir existiendo porque hay autoridades como usted que nos mantuvo, pues, don Don Mardón. No solamente yo. Todas las autoridades del Perú. Porque no se olvide de que hay gente que entra a un programa de televisión y le dan duro a un alcalde y también se van y te dicen, oye, compadre, dice, está Julano que quiere que tú arregles esto. Sí, yo soy un funcionario transparente, no le tengo miedo. ¿A qué hábles? ¿Qué va a hablar? Y si algo dice que no está ceñido a la verdad, le creé yo, le denuncio, le llevo a los tribunales, porque me va a tener que demostrar, me va a tener que demostrar. Entonces, no es así de, ¿qué hago yo? No. No, espero que les preguntes a todos los exaltaldes o los alcaldes. Por eso le estoy dando la razón. O sea, lo que pasa es que usted lo ha dicho, que dentro de su presupuesto estaba mensual. Yo lo he dicho. Y justamente uno de esos sinvergüenzas me denunció, públicamente me denunció ante la fiscalía. Y me he tenido que ir a la fiscalía y le he tenido que demostrar con documentos de que ese señor quería que yo le pague igual que uno que tiene un canal de televisión en Moyobamba. ¿Me entiende? O sea, era un pobre hombre que recién llegó de afuera con esa idea. O sea, un hombre que seguro en Trujillo, en Chiclayo, hacía la misma cosa y cuando llegó, yo no sabía quién era. Y lo primero que hizo es ponerme la factura en la mesa y decirme, ¿sabes qué, señor alcalde? Yo estoy pasando unos anuncios de usted y esto es lo que yo hago. ¿Quién le ha autorizado? ¿Dónde está el contrato para que usted pase su factura? Es que las cosas se manejan así. Porque si usted es gobernador, si la población le da el voto de confianza a usted, no va a manejar, no maneje de esa manera los recursos porque a nosotros acá, este programa tiene 17 años. Usted ha sido dos veces alcalde, jamás, alguna vez me he ido a decirle, mira, le he pasado esto, nunca. Entonces, pero cuando han solicitado trabajar con el programa, bienvenido, porque es el servicio que brindamos. Y eso lo podemos decir a cualquier autoridad. Eso yo lo hablo con usted porque usted es una periodista conocida, que habla las cosas muy bien, conoce a usted. Pero yo le quiero manifestar que, desgraciadamente, así como en un partido político, en un partido político que existe gente mala, también en el periodismo ustedes tienen el 80% de los periodistas que son así. No se puede, no se puede jugar con los recursos públicos, no se puede. Justamente el doctor Mauricio Mulder está haciendo una ley para eso, porque yo le había manifestado una oportunidad. Doctor, le dije, yo quisiera, ¿por qué los municipios, por qué los gobiernos regionales, les tenemos que pagar a los periodistas para que hablen bien, o sea, para que digan algo. No, Mardoni, no, Mardoni, quien tiene rabo de paja, tiene miedo que le saquen algo. No, pues, no, no, que la ley no es para Moyo Bamba, pues, señorita Glenda, la ley que se está trabajando en estos momentos en el Congreso es para todo el Perú, de tal forma que los periodistas no se van a cobrar del municipio, no se van a cobrar del gobierno que busquen su propaganda, porque el que tiene que vender son las pollerías, son las tiendas comerciales, los municipios no tienen que vender nada. Por ejemplo, si hay una campaña, digamos, desde la municipalidad, van a, por ejemplo, acá acabamos de sacar un tema, criticando y cuestionándolo hasta el alcalde, pero hace poco contrataron a este programa para difundir la semana turística de Moyo Bamba, ¿yo lo voy a rechazar? No, porque es publicidad. Esa es otra cosa. No, a eso voy, eso sí puede contratar el municipio, pero no puede usted admitir de que tiene que pagar, ¿por qué? Anda, usted hable lo que quiera, y si usted habla algo que no está ceñida la verdad, yo le denuncio. O sea, eso nada más... Pero lo que pasa es que no podemos vivir en denuncia tras denuncia, porque los alcaldes tenemos muchos compromisos. Pero entonces hay que que los alcaldes saquen de su bolsillo, pero no plata del Estado para mantener... Sí, pero yo no voy a estar pagándole a un... porque cualquier persona... Mire, en la actualidad hay mucha gente que hasta te denuncia por gusto, ¿entiende? Y eso usted lo sabe. Y me va a decir a mí, acá le han mandado, mire, una carta notarial y que lo iba a leer, pero hoy el tiempo nos ha ganado. Solicito, retire reportaje tendencioso de las redes sociales. Nos manda este señor que nos ha denunciado, Kenneth Alberto Salas Delgado, y aprovechando esta parte final, tengo que decirle a usted, señor Kenneth Alberto Salas Delgado, no vamos a retirar ningún reportaje. ¿Y sabe por qué? Porque usted no es juez. El día que el juez nos diga, retire este reportaje, que no ha sido tendencioso, ha sido un tema que hemos presentado con las evidencias, con sus declaraciones, y si un juez finalmente nos indica, nos advierte que esto está haciendo daño, o sea, lo haremos, pero no queremos en absoluto que ello haya sido así. Le agradezco, don Mardonio, va a haber muchas oportunidades, usted ha traído, mire todo para hablar, pero es la primera vez, así que va a haber una segunda y una tercera. Sí, pues yo quería que sepa la población otras cosas mucho más interesantes. Tenemos un minuto, el productorio me va a matar. Tenemos un minuto. No, simplemente, muchas gracias por esta importante entrevista. Yo soy un político que estoy acostumbrado a muchas cosas, están viniendo ya otras denuncias, no solamente de esa naturaleza. Las redes sociales ahora se prestan para muchas cosas, mañana saldrán otras cosas, y cuando uno se está en política, hay que ser muy valiente para afrontar estas cosas. Como usted, tiene esa valentía de afrontar problemas tan duros como el otro día nos escuchó de Moyobamba sobre un audio que salió hace poco, ¿no? Y eso no va a decir que no es verdad. ¡Es verdad! ¿No? Se escucha claramente la voz del ex presidente del Congreso y la voz del actor del alcalde de Caraporto. Y yo los conozco los dos, conozco su voz, conozco muy de cerca. Usted categóricamente puede decir que es la voz de los dos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro. Y nos han denunciado por eso. Entonces, claro, y usted está denunciada sin ser alcalde. Así somos los periodistas. Terminamos siendo denunciados. Así es. Perfecto. Y igual somos los políticos. Nos echan la culpa de sus desgracios. Y igual somos los políticos. Don Mardoño, le agradezco mucho y saludo su tolerancia, porque el político tiene que ser así. Yo estoy acostumbrado a muchas cosas. La vida me da muchas alegrías y muchas cosas tristes que he sabido levantarme con mucha facilidad. Y creo que si no hubiese sido desertado también de repente de ser aprista, ¿no? Por eso le decía. ¿Volver otra vez al ruedo? Claro. No porque hay curas que se portan mal en la Iglesia Católica, yo voy a dejar de ser católico, ¿no? En todo sitio existe eso. Hay hijos malos de padres de la misma sangre, ¿no? Y hay siempre uno que sale mal. Entonces, ¿qué vas a esperar, pues, de todo un conglomerado donde si alguien no votó por mí y yo le gané, ella es mi enemigo? Don Mardoño, le comprometemos la próxima y para hablar de lo que usted... He traído todos los datos estadísticos de San Martín, ya no se ha podido. Gracias. Gracias, Elena. Terminamos riendo. No, de verdad. No, yo soy una persona que siento de verdad muchas cosas. Lo que sí me da cólera es de lo que le he manifestado, ¿no? De que a veces tenemos que estar en la fiscalía y lo que nos preguntan es, señor, ¿usted ha sido alcalde durante tarde? Sí, fiscal. Pasan tres, cuatro meses, ese fiscal ya no está, viene otro fiscal. La misma cosa. Señor, ¿usted ha sido alcalde? Sí, fiscal. Entonces, no es cuando termina la denuncia. Entonces, ¿por qué vuelve Otreza a la política? Imagínense. Me gusta, porque me gusta. Me gusta. Muy bien, gracias. Yo nací para ser político. Muy bien, Don Mardoño. No soy albenedizo y me gusta el partido de la estrella. Le hago un llamado a mis compañeros a que unamos filas y seamos nuevamente la fuerza política de San Martín. Qué barbaridad. Ya nos cortan. Gracias. Buenas noches. Gracias, Elena. Tenemos que pedirnos disculpas. Nos hemos pasado tremendamente disculpas a la gerencia general de Vía Televisión por habernos pasado. ¿Cuántos minutos? Diecinueve minutos nos hemos pasado con Don Mardoño. Era una buena entrevista. Sí. Nos vamos. Gracias Dios mediante. Estaremos con ustedes la próxima semana. Buenas noches. Hay que medir el rating para que veas cuánto es usted día. Gracias. Enfoques Periodismo de Investigación llegó a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de toda la vida. Farmacia San José con la calidad de siempre. Diversa, empresa sanmartinense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas más cerca a ti. MIL Distribuidora. Distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal. MADEC. Materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Nigaza. Librería y cómputo. Polos ADA. Calidad y distinción. Institución Educativa Inicial Particular. San Ignacio de Loyola. Inicio de clases, 5 de marzo. CPEBAN. Estudia y trabaja a la vez.